¡Suscríbete al canal! Nada, con tanto volado. Estás embolada. ¡Qué divino, hijita! ¿Cuánto voladito? Tengo un estraz que no sé dónde salió, la marca del pantalón. Bueno, es así. ¿Y no tenés nada abajo? Como siempre, no tiene nada. ¿Cómo no voy a tener nada? Como siempre, nada, nada. Yo te dije que yo sí uso ropa interior. Nada, nunca tenés nada. ¿Qué es lo que tenés ahí? Vaya, vestiditos de Sibeles, suecos de Nica. Volviste a tu clencaja, bien hecho. Sí, obvio. ¿Tenés colección de invierno o no? No, todavía no. Estamos en eso. Y aros de Mayra Jaya. Sí, muy bien. Ya te saben todo. Aros de Mayra Jaya. Qué lindo, muy lindo. Qué bonita que está. Qué mona la Nicole Leumann. Sí, estás muy mona. La verdad que sí. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué dice con nosotros hasta las 18 horas? Como todos los días aquí en Casa Estado. Horario de verano, 15, 30, 18. Y si no puede, bueno, véanos por YouTube, ¿viste? Que nos pueden ver por YouTube. Si estás por allí dando vueltas, nos repiten en todas. Me colgué con el salchicha que anda caminando por ahí, mi vida. A vos te gustan los salchichas. Es de nuestra invitada que está por ahí. Todos los perros me gustan, ya sabemos. Todos los perros, sí. Te aman todos los perros, te quieren todos los gatos, los loros, los gansos, los burros, los pollos. Bueno, muy bien. Quédese con nosotros, ¿eh? Va a haber de todo en el día de hoy. Y sobre todo un día muy animal. Marcha 21F. Complicadísimo el centro de Buenos Aires. Fijaos, el centro. ¿Viste la cantidad de gente, por Dios? Sí, no, no, no. Hay que decirlo que la marcha, bueno, comenzó... Impresionante. Comenzó con una idea de Hugo Moyano en su momento, que suena, ¿no? Y después, bueno, empezó que sí, que no. Habló de los Panama Pumper. Ah, ¿sí? Mi vida. Él... Fue genial. Vino al noticiero y dijo, porque los gordos son estos, y los Panama Pumper. Y lo dijo 30 veces y me morí con los Panama Pumper. Bueno, finalmente... Se le confundieron los paper con los pañales. Exactamente, claro. Bueno, puede pasar, es un señor grande. Te los imaginabas a los del Triunvirato, la CGT con los pañales, viste esta marca, para gente grande. Yo, a mí, se me imaginaba en la cabeza que venía. Bueno, para, hay pañales para gente grande. Por eso mismo, y decía, los gordos, los grandes, bueno, una marcha tremenda en la Ciudad de Buenos Aires, 21F. La gente pensaba que era un paro, no es un paro, tienen que ir a trabajar. Los colectivos sí funcionan, pero ¿qué pasa? La línea C... No, pero para, es imposible acceder al centro. Sí, bueno, pero sí. Cualquiera que trabaje en los alrededores del obelisco es impenetrable. Ok, pero si voy y dicen los alrededores... Bueno... Y no vas a trabajar al centro, podés ir a trabajar. El colectivo funcionaba. Sí, sí, de hecho, nosotros estábamos acá trabajando, pero hasta acá no nos llega. Bueno, hay que decirlo, la línea C no funciona y el metrobús, olvídate que tiene que cruzar la noche de julio porque... Ahí no estaba funcionando uno. No, no, por eso no funciona el metrobús, no hay, no hay, o sea... No hay. El que atraviesa la noche de julio está complicadísimo. Así que, marcha que a las 15 horas, creo, en un ratito estaba por hablar Hugo Moyano. Se montó un escenario, anoche a las 12 en punto. No, sí, hoy cuando me levanté, prendí la tele y lo vi, pensé que había tocado un grupo. No, era Hugo Moyano. El de los Panama Pumper. Claro, no, una cosa de loco. Hugo Moyano junto a otros compañeros de su sindicato, iban a estar así hablando, creo que están ahora en este momento. ¿Y qué pasó? Anoche a las 0 horas en punto, hoy en realidad a las 0 horas de la morugada, ya estaba armado el escenario y ya estaba bloqueado el tránsito. Te lo digo porque anduve por ahí. Así que... ¿Estabas a las 12 de la noche caminando por el obelisco? No, conduzco el noticiero a la noche, a la medianoche. Entonces contaba y me decían esto, ¿en serio? Sí, me pasaban todos los datos. Así que, complicadísimo el 21F. Si usted está en el centro, rájese de ahí. Váyase, escápese, porque es realmente un despelote. Pobre la gente tuvo que ir hasta ahí sí o sí. Sí, caminando. Porque está para trabajar. Bueno, y además de eso, como los taxistas están enojados porque quieren cobrar un poco más, porque está el Uber, el Uber que hizo, la gente con Uber, que maneja Uber, aprovechó. Pero llegaban hasta ahí, a dar servicio. Llegaban solamente hasta el Teatro Colón y un poco antes. Y más, no se podría acceder tampoco. Se estaban bajando la autopista arriba, ahí bloqueado todo. Claro, pero me encontró un amigo que viaja en el Uber y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo el flaco del Uber, yo lo espero, usted hace el que sé. Si usted puede llegar a su oficina, bien. Si no, yo lo espero. Bueno, bueno, llevo vuelta. Claro, y no le cobro la vuelta. Ah, mirá que solidarios. Mirá que bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ahí. Tengamos atención, muchachos, de los taxis, ¿viste? Prestemos un poco más de... Bueno, no hay que meterse igual en esos debates. No, yo sí me meto, porque yo soy un usuario del transporte público. ¿Vos estás a favor o en contra del Uber? Yo estoy a favor del Uber. A favor. Pero a favor del taxista también. Ah, bueno. Yo soy tachero y yo soy... Pero amo el taxi. Hace muchos años que tomo taxi, bueno, porque no tengo auto. Cuando estuve, no usé, después lo vendí, qué sé yo. Pero después apareció el Uber. ¿Y el que me llevaste a mí a zona norte? Me lo presta. ¿Lo vendiste? Ford me presta el auto. Ah, sí, te vi, te vi ahí. Gracias a Chicharri Canelo que me presta los autos de Ford. Pero yo uso el taxi, si no uso el tren, que es más rápido. Y de repente aparece el Uber. Pero como el Uber no tiene seguro para el pasajero, que eso es sumamente complicado, entonces, bueno, ahí tengo un poquito de... Pero ya todo se va a solucionar. Que los taxistas se hagan Uber y los Uber taxistas. ¿No te parece? Ponele, puede ser. ¿Te parece o no? Sí. ¿O querías o no? La unión hace la fuerza. Es verdad eso. Ay, qué frase. ¿Cómo estás de frases hoy? Hoy estoy filosófica total. Hoy te viene el Instagram como 5 al hilo mandaste. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no, estoy con un problema de noche, no me puedo dormir. ¿A qué hora te acostás? No sé, anoche que me dormí, como a las 2 de la mañana. ¿Por qué no me da más si yo estoy despierto? ¿A serio? Sí, voy a llamar para charlar. Yo de noche me pongo, llego, me hago de comer, saco a los perros, ordeno cosas, corro muebles, rigo las plantas, no sé qué me pasa. Yo posteo frases. No, sí, bueno, en vez de postear cosas. Desde la cama. Primero fui a comer con amigas, viste, tomamos un trago. Ah, bueno, eso todo explica la cuestión. Claro, después, no, no, yo tomo uno y muy suavecito, olvídate. ¿Y las chicas? También. Ahora no sé qué hacer porque nos invitan tragos, viste, cuando salgo con mis amigas. Ah, te invitan. De otras mesas, así nos mandan tragos y... Sí. No, es incómodo, pero si vos decís que sí, es como que estás aceptando como una invitación del señor, ¿o no? Ah, no, hace seguido se te sientan. Claro, ¿entendés? Buenas, Waday, como dice Waday, hace seguido se te sientan en la mesa, o se presentan, te mandan por un papelito el teléfono. Ah, bueno. Es como, y también es incómodo, porque si lo rechazo, quedo como muy mala onda. No, 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 gracias. Si no va, lo bloqueas por el vuelvo. No, ¿qué hay que hacer? Gracias, pero gusto, pero me privo. ¿Vos repetís esta frase? Gusto, pero me privo. Gusto, pero me privo. ¿Pero aceptás el trago? No, no. No lo entendiste. ¿Aceptás el trago y después no le das el teléfono? No, no, no lo aceptás. Gusto, pero me privo. Yo, pero así, tipo... Bueno, yo la dos veces lo acepté y después le dije, muchas gracias, besitos. ¿Vino a la mesa, señor? Sí, 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 en las dos veces se la presentaron. ¿Y qué tal era? ¿Pesitos? Sí, tal cual. Sí, a mí otras veces me han hecho llegar la tarjeta. Está bien. Si uno lo fuera a llamar, ¿no? No, claro, sí, tal cual. Pero eso está bien, eso es una sutileza, la tarjeta. Sí, está bien. Bueno. A vos te ven, a Guadalupe la ven un poco más seria, a vos te ven cara de su pendingue y no te mandan la tarjeta. No, pues yo soy la más seria que no, también, por eso te digo, después te mandan con el teléfono, la tarjeta. Claro. Es difícil. Bueno, buenas tardes, Tolola, ¿cómo va eso? ¿Cómo les va? ¿A vos no te dieron nada, tarjeta? No, no, a mí me dan la guía completa de telefónica. Sí, ¿cómo andan ustedes? Muy bien ahí. Un traguito no te dan por ahí. Y va, dicen que un vaso de agua no se les niega a nadie, ¿no? Bueno, pero vos tenés cabida para... La otra vez me mandaron agua, porque estaba tomando agua. Entonces me dijeron, como vi que... Mirá, qué lindo gesto. Dice el señor que como vi que estabas tomando agua, te mando un agua. Eso está bueno, porque ¿sabés qué es eso? Que te prestan atención. Claro. Es que te mandan cualquier cosa por mandar. Está buenísimo. Claro. Un agua perrier, me imagino. Agüita por agüita. Claro. No menos que una perrier. Porque estábamos en marismo, no me acuerdo. Sí, una perrier o un ebián, no menos que eso, para vos, ¿viste? Ay, bueno. Lo que vale es la intención. Claro, lo que vale es la intención. ¿Y el señor qué tal era? ¿Un señor mayor? No. Con ninguno me comuniqué. Dolora, a dónde vas a amar. Era un viejo verde. Si quieren comunicar. Pará, tienen chance ahora. Nos pueden mandar mensajes. Si fueron los que le dieron el agua a Niki, 11-33-03-0505. 11-33-03-0505. Ahí nos mandan sus mensajes, sus whatsapps. Me mandan dos mensajes, yo fui el que le pagó el agua a Nicole, dice. ¿Viste? Ahí está. No se la tomó, dice. Muy bien. Es así, como siempre. Igual deberían invitar la mesa de amigas, ¿o no? Ah, porque te lo mandan solamente a vos. Si la hacemos, la hacemos bien. En este caso, me acompañan. Claro, jugátela a todas. Pero qué amarrete, qué miserable. Solo te mando a vos. Toda la mesa, digo. Toda la comida de amigas. Claro, tal cual, mínimo. Completito. Sí, mi amor. ¿A cambio de qué? Si le hiciste besito. A cambio de tener una mínima chance. Ahí está. Un saludo al menos. ¿Vos te das cuenta? Bueno, escuchame. Ya ves, ahí no le mandes nada. No, ¿cómo que no? No le mandes nada porque no tenés ni la mínima chance. Porque, ¿sabés qué? Le pagás la comida, le pagás el chupi, le pagás a las amigas y te hace... Lo que se sabe, quizás cae el que tiene la chance alguna vez. Bueno, pero generalmente no. No me frenes todos los candy tampoco. Los posibles potenciales que tienen. Pero generalmente no tienen, no tienen. ¿Vos decís? La gente que manda, generalmente no. ¿Por qué? ¿Aló? No sé, ¿por qué esa teoría? ¿Quieren contarnos algo? Generalmente esa gente que manda, no. ¿No? No sé. ¿Vos tenés una teoría que yo no sé? Me han contado, me han contado. Un amigo, le pasó a un amigo. La gente que... No. Bueno. Se entiende el solo. Pasemos a los mirales. Vamos con los mirales. Así entrenan para correr los chicos de Nueva Zelanda. Mamita, ¿cómo se está? Hola. Ay, mirá. Parece que están desfilando. Mirá qué bien. ¿Podemos escuchar la canción del YouTube, por favor? En vez de nado sincronizado, es corrida sincronizada, ¿no? Con el agua. Trote sincronizado. Mirá cómo baila. Mirá qué lindo. Es bueno, impresionante la coordinación. Y son seis pendecos geniales. Miden un metro noventa cada uno, el más bajito. En New Zealand, mirá, los chicos de Nueva Zelanda. Los kiwis. Mirá, ahí tenés a los kiwis. No, no, impresionante la coordinación. Así le dicen a los... Claro. El otro día quería coordinar con unas amigas. Una foto, haciendo un paso, fue un escándalo. No pegábamos una. Mirá esto. Son como ocho. Toda una coordinación terrible. Perfecto. Mirá cómo piensan el pasto con el descalzos y todo. Este es Nueva Zelanda. Sí, qué loco. ¿Por qué empatas? Le dicen kiwis a él. No sabías, ¿no? Que a la gente oriunda de Nueva Zelanda le dicen los kiwis. ¿En serio? En el unfar le dicen, ahí viene un kiwi. Sí. Mirá, no, no sabía. Pero estas, sí, son para el Bailando 2019 estos muchachos. Al señor de ayer era un holandés. Me hiciste acordar con esto de Nueva Zelanda. No sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Qué te pasa con Nueva Zelanda? ¿Qué pasó con la música? Ah. No, muy bien. Vamos con el próximo, ¿eh? Bosca, vos te gustas esta vida de... La vida de un perro muy sacrificada. Ah, bueno. Ah, me muero. Ay, me muero. Le hace el masaje, qué divino. No, me muero. ¿Vos le hacés masaje a los tuyos? Yo a los míos, sí. El fune se queda dormido. La pampa me hace así con la manito. ¿A vos te parece que tengo tiempo para hacer el masaje? ¿Sabés lo bueno que es para ellos y para uno? A los 35 perros. Lo único que le va a... No, pero que le haga a los cuatro que tiene. ¿Sabés lo bueno y lo gratificante que es para uno y para el perro? Sí, es lindo. La verdad que sí. Bueno. Le tocás las manitos, las vamos a apretar y... Primero deberían pasar por mis hijas. Claro. Bueno, por siempre tan complicada. Claro, ¿no? Masaje para los besos. Claro. Claro, de chiquita les hacía el masaje, Shantala. Muy lindo. Hablando de tus hijas. ¿Qué pasa con Jenny? Ay, mi amor. ¿Qué te la trajiste, ma? No, porque ahora que las hermanas están de vacaciones, se quiere quedar con las hermanas, se hacen piletas. Qué ingratitud. ¿No vas por esta chica ya? Claro, yo la voy a traer. No, arrancan ahora el... Cuatro. El cinco, sí. Jueves, creo ellas. Ah, mañana. El primero o el dos. No, hay algunos que arrancan hoy, hoy o mañana ya están arrancando los colegios. Algunos arrancan mañana. ¿Y vos? Pero, ¿sí, qué horario tienen las chicas todas? De ocho y diez a cuatro y media de la tarde. Y, ¿sí, en mí, voy a tener una semana de adaptación complicada? Viste que son necesarios chinos. Hoy, cuarenta minutos, mañana, una hora y media, ha pasado no sé qué. O sea, me vas a dejar colgado. No, no, porque va a la mañana, va a la mañana. ¿Y hasta la tarde la pobre chica la dejaste? No, a mediodía. No, la traí a Kaila y está con nosotros. Reciendo que se quiera quedar. Ahí está, mi amor, ella está disfrutando. Ahí con las ovejas. ¿Dónde es eso? En mi chacra. ¿Tenés esas ovejas también? Tengo. ¿Viste? Ah, ¿y tenés los cuerderitos chiquititos? Claro, todos los tuve de recién nacidos. Ahora voy a regalarle dos a una señora vegana que vive ahí cerca porque... Para que se los mangue. No, por eso es vegana. Ah, bueno. O sea, que hice toda la corroboración. Claro, sí. Claro, no, pues, regalarlos para que se los manduquen, no. No, claro, no. Y eso sería lo menos, te digo. Lo peor sería verlos en la parrilla. ¿Pero qué de animales que tenés? ¿Tenés ovejas, burro, chancho? No te falta nada, ¿no? ¿Viste? Caballo. ¿Burro no tenés, no? No, pero quiero tener, me encanta. Bueno, dejá de jorobar con esos animales. ¿Por qué? ¿Por qué no haces una granja para que la gente vaya y visite? Entonces ganás unos mangos, ¿viste? No, porque es la explotación de los animales. No, no, está bien, ¿por qué no? Una visita aquí a la granja de Nicole. Yo te hago una acústica, Niki. ¿Voy a pasar? Acá hay una beluga que está oculta entre los pajonales, una beluga extraña de tierra. Pero en serio, pensá, el show de Nicole. No, lo único, ¿por qué querés ponerme más ocupaciones en mi vida? Al contrario, te estoy deslindando para que justamente puedas hacer algo. No, es otro trabajo, otra ocupación. Ya está, no me dan las horas. Ah, sí, a ver, ¿qué? No. A ver, ¿qué? A ver. A ver, ¿qué, qué? ¿Qué haces? ¿Cómo que hago, mi amor? Tengo tres trabajos, o cuatro, tres hijas. A ver, a ver, a ver. Me tengo que ocupar de mi cuerpo, de una casa. Ya está, ya no llego a las 24 horas. Tiene que hacer las selfies de look. Por favor. Está bien, está bien. ¿Trabajo? Tengo tres cototrabajos. Miriam, ahí tenés. Claro. Pero es corte del trabajo, Che. Es el marketing. Entre otras cosas. La cara. Bata. Igualito, mirá. Bata. Dejate de jorobar, mijita. Bueno. Está bien, trabajás mucho, es cierto. Se te va a escapar una. Escondétela. No se me escapa nada. Ya estoy cansado de verte las escarapelas constantemente. Bueno, vamos a presentar a una mujer que es una bopa. No, falta el último viral. ¿A quién? Me faltan los bambis. Bueno, me confundí. Vos me confundís, mijita. Está bien, me lo voy a poner acá. Ay, mirá qué lindo. Esto tampoco tenés vos. Aquí no tenés los bambis. Bambis no. Pero los bambis tienen que estar corriendo en el bosque. Son divinos. Mirá cómo toman la mema, mamita. Toma la mamadera. Qué divinos son. Ay, mi vida. Son como están chupando la... Claro, pero ¿por qué están tomando mamadera y no están con la mamá? A lo mejor han sido adoptados, claro. ¿El huerperito ha rescatado? Pero mirá la pobre mujer. De la casa furtífera y... La mujer se vuelve loca, porque ¿sabes lo que es alimentar? No llega, no llega, no le dan las manos. Ay, mirá el chiquitito, el de la derecha, cómo está mamando, como a la mamá. Mi amor, cosita. Estos te dicen que te dejan el pasto sin nada, ¿eh? Y las ovejas también, olvídate. Arrasan con todo. ¿Ovejas qué tienen? ¿Qué comen? Pasto. Y un poquito de balanceado. ¿Pero te comen el pasto de la quinta o tu pasto? No, no, de ahí, de la quinta. Ah, ¿nos salís a pastorear? Me muero vos pastoreando con la... Qué genial. No, yo no salgo. Bueno, sí, salimos a visitarlas. Muy bien. Me paro el... Yo soy así, ochentoso. Ay, no, esperá, no hablamos de tu look. No, dejálo, que es el mismo de siempre. Esos loros que me muero. Hemos vuelto. La camisa blanca de DSJ, mi pantalón, que me lo compré con mi sueldo, por supuesto. Me lo compré en Sara Madrid. Y mis slippers, que son de Ambulance. Listo, ya está, suficiente. Son muy lindos. Y esto me lo regaló, bueno, nadie. ¿Quién? ¿Cómo nadie? ¿Quién te lo regaló? ¿Quién será? Nadie. Deja de jorobar, yo no hablo de mi nombre. ¿Qué nombre tendrá nadie? Alguien. Bueno, NN. Sí, muy bien. Vamos entonces a recibirla a ella. Mujer divina. Cómo trabajaba, qué cola que tenía, cómo todo lo hizo bien. Y finalmente logró hacer lo que todos quieren. Vivir de lo que le gusta, cuidando animales, cuidando a su familia y protegiéndolos. Y encima tiene una línea de ropa. Hasta fútbol. Creo que es la mujer que más sabe. Para perros. Sí, para perros. Para perros. Creo que es la mujer que más sabe de fútbol en la Argentina. Sí, sí, sí. Se hace la... En verdad. Si alguna se hace la viva, viene Karen Reijer y te dice, no, upside. Acá la tenemos, por favor. Pase, mija. Bienvenida. Ay, mirá, vine con la salchicha. Nicole Roque. Roque, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, nita. Nicole desfiló para amores. Sí, es verdad. Qué lindo. A mí me llamaste una vez para ahí, pero no pude ir. Hola, Roque. ¿Cuándo me dices? No, pues tiene que lo googlear en el canal. Qué divino que está bien. Escúchame, es rara tu forma de presentarme. ¿Por qué? Todo tenía, tenía que tenía cara, que tenía cola, que tenía... ¿Qué es que tenía? Claro, no, porque pasa nada. ¿Qué tiene? ¿Verdad? ¿Querés tocar esto, querido? No, divino, divino. ¿Tocá? Divino, 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 divino. Está muy lindo, sí. ¿Qué tiene alergia? No, no, porque al aire no lo... Se puede hacer así. No, al aire no. El glúteo, el glúteo. Al aire no lo... Me parece... Por el horario, si no te metes la mano adentro. ¿Pero no viste ayer lo que pasó con este hombre, Santos? ¿Qué pasó? No, porque además están con todo este tema... El cantanto, Santos. ¡Ay, sí! Romeo, Santos. Algo vi, pero fue tan literal. ¿Lo viste? Le agarró a la fan. No lo entré a ver, lo leí. Bueno, le agarró a la fan, la sienta. Parece que hay en un tema... Sí, que la sienta en el trono. En el trono. Y siempre le hace alguna cosita. Sí. Esta vez, se sentó la chica, le agarró la mano, se la pasó primero por afuera y después se hizo así y se la puso adentro y qué sé yo y después le dio un chuponazo. Así que vos, hacer esta boludez... No, no lo voy a hacer porque después a veces empieza con el tema del abuso, empieza... Venga, yo no te voy a demandar. La mujer objeto y la madre en coche. No se le puede decir ni siquiera un piropo porque la verdad que te da miedo hasta, viste, decir hola, ¿qué tal? Lo digo porque... No, no tengas miedo. No, bueno, mi amor, pero viste que la están como un poco complicadas. La verdad, está sensible la situación porque no sé, bueno, mi amor, ¿qué? No, no, porque es muy finita la línea entre el piropo y el... Mirá, yo te escuchaba vos que recién le decías como y realmente son temas cada uno, ¿no? Las 24 horas, bla, bla. Hoy puse que me cancelaron el vuelo y uno saltó, pero con los chicos que hay muriéndose de hambre en no sé dónde, vos hablás de tu vuelo cancelado, o sea, es como que es un disparate, uno no puede decir que está ocupado, que no porque sos una tarada. No, porque inmediatamente te tiran un dardo. Claro, entonces esa delgada línea hay que tener cuidado, pero tampoco hay que ser el extremo de que todo es un poco. No, a ver, todos los extremos son malos, ni irte para allá, ni para allá, y además, viste, dicen a la gente tranquila vivir, ¿no? Bueno, pero viste... Si uno tiene ganas de expresar lo que siente a través de su red social, listo, sos libre, y ahora, tú sabes lo que tenés que hacer, anular los comentarios. No, pero yo digo, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? O sea... No, porque está todo mezclado. Está todo mezclado. Y como está todo mezclado, desfilá, que estás viviendo. Ay, dale, dale, eso no sé. Sí, con Roque, claro. No me lo tires, pobre Roque, pobre sí. ¿Cuántos años tiene? Hoy, así, al cálculo, va a cumplir 10 este año. Qué divino, mi Roque. ¿Roque? Vamos, Roque. Vos sabés que por Roque es que hice el programa Amores Perros, porque en realidad la ropa primero arranqué. Qué divino el salchichón. Hola. Los salchichones, viste, que son friolentos. Sí. Entonces... Ah, ¿en serio? Y tiene el problema de la columna y todo. Súper. Vos sabés que ahora, pleno verano, y el tipo está dentro de las cuchas piel. No. Cuchas piel, que te morís. No. Aparte, mirá, tiene el collar con la guarda pampa. Y rumba, ¿por qué no vino? Rumba no vino porque ella es friolenta y media fóbica, me parece. Viste, empieza como... ¿En serio? A llorar y... No, pero eso para mí es mariconeo. Mi chihuahua hace eso. Pero me mata que haga eso. Yo te... Y más, sale y la primera a empezar a llorar. Y no, la tenés tan tiempo acá. O sea, nunca la llevaba al programa yo. Nunca la llevaba. Los chihuahuas no son la raza superior como la de los dachos. ¿No es cierto, mi querida? El chihuahua es el de... Es otra cosa. Los salchichas son otra cosa, querida. El salchicha igual es terco. Inteligente. Fija todo. No, no, no. No sé si está inteligente. Sí, o no, que no. ¿Qué pasó? ¿Me saliste malo entonces? No, son vivísimos. Yo tengo... Yo soy fan de los salchichas. Yo tengo ahora dos. ¿Me vas a conseguir el arlequín para mí? El arlequín. Yo te cuento una cosa, querida. Nació una arlequina. Esta siempre me reclama todo al aire. Yo quisiera saber... A mí, porque no... No, yo sí cumplo, pero al tiempo que tiene que ser. Los arlequines, cuando se cruzan, son difíciles... No puede ser arlequín con arlequín. No, y además, si nace... Nació una... Quería una como la mía. Yo tenía una blanquita divina, pero nació muy albina la mía. Y salió bizcocha y sorda. No habrá sido porque fue arlequín con arlequín. Esa barbaridad lo hace mucho. No, no, no. Era una tostada con un negro. Qué raro. Pero tiró más el gen blanco. Entonces se hizo muy, muy albina la perra. Cuando el perro, vos lo conocés bien el tema de los dachos, de los salchichas. Cuando tira más un gen que otro, a ver, se hacen todas albinas. ¿Y qué pasó? Mi perra nació bizcocha, que era divina, e hipoacústica. Pero, bueno, tuve un accidente, lamentablemente. Pero, cuando le fui a hacer los análisis, antes de que se me fuese, me dijeron, no, pero los glóbulos blancos, esto, lo otro. Era un desastre genéticamente la perra, como estaba en... ¿Vos estás seguro que era el arlequín y marroncito? Sí, estoy seguro. Lo que estás diciendo es muy de típico que no se puede arlequín con arlequín. No, porque quedan, no, es como entre hermanos. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay muchos criaderos que hacen eso. No, la persona que se encarga y yo, Oscar, que le mando un beso a Oscar. Bueno, voy al cuento. Nacieron, pero nacieron todos albinos y todos complicados. Todos complicados. Bueno, no importa, a mí me gusta. Bueno, no, no. A ella le gusta las complicaciones. Prefiero el que nadie quiere. A ella me encanta, ¿no? Claro, también. No, pero, 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 cieguitos totalmente. No, no, no. Ya se veían mal, por eso. Bueno, están todavía en la casa de alguien, pero bueno. Cuando venga tu salchicho, te lo voy a dar. ¿Tú para qué querés? Con todos los que tenés, Nicole, tenés un montón. Porque jode con, jode con los alchichos arlequín, hincha las que tenés. Sí, 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 bueno. Pero tenés un montón. Yo tengo el fune. Sí, tengo 32. Mira, por favor, mostrá mi fune. Mirá, yo estoy orgullosa de mi fune. La tendría que haber traído a la loca chiflada que tengo de... La de la pileta. La otra, la loca es, no, la de que saqué un criadero, de un refugio. Sí, cuando hacíamos el programa, mi hija iba a hacer las notas, qué sé yo. Y en una me dice, ay, mamá. Y yo le digo, otro perro más, porque departamento. Entonces, le digo, pero si yo estoy diciendo que hay que realmente adoptar y todo, así que hay que dar con el ejemplo. Claro. Vamos con Reana, y es la más buena. Mirá. Es... Él es mi fune. Ah, bueno, es muy parecida. Ay, mi amor. Mirálo. ¿Celeste? Sarco, turquesa. El mío tiene los dos marrones y un pedacito chiquitito de celeste. Ese es mi fune. Vamos, vamos, el fune. Es muy lindo. Pero me encantan los perros, además. Bueno, ¿cuántos perros tenés? ¿Tienes un amadón? Ay, sí. Ah, estábamos, claro. Claro, me siento. ¿Cuántos perros tenés? Tengo tres, tres perros. La salchichita negra. La salchicha negra, él y Rihanna. Ah, la que rescataste. La que perra que rescatea. Te puedo, porque yo perdí el resto de tu vida. Uy. ¿Quién es tu marido? ¿Con quién te casaste? No, 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 estoy sola. Sola, hace rato. Hace rato. Porque yo te hice una nota. Hace mucho tiempo en tu casa, no me acuerdo. Sí, sí, para la revista Cara. Fui yo el que te lo hice. O sea, yo la tengo en casa, guarda. Tengo todo un récord de gente a la que entrevisté. Me acuerdo habería una casa tuya lindísima, que ya estabas con el tema de los perros, pero estás todavía con... Y dije, ah, mira bien. No, no, no estaba. ¿No estaba? No, no. ¿2005, por ahí? ¿2004 estoy hablando, eh? ¿2005? Una casa que no sé. O fuimos a una casa que no sé. No, 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 siempre hice mi casa. Te hice una entrevista, yo me acuerdo, perfecto. Bueno, hablame. Lo que pasa es que la misma casa, después yo la tiramos abajo, hicimos otra. Ah. No sé, no sé cómo era la nota. ¿De qué era? ¿De fútbol o de... No, hablando... No, hablando de... De perros. No, de los perros. De perros, entonces, a partir de él, 2011 tuvo que haber sido. No. Bueno, no importa, me confundí. Sí, sí, porque si es perro, sí. Antes es fútbol. Fuimos con Marcelo... De fútbol, era. Fuimos con Marcelo Dubini. No pudo haber sido la otra casa. ¿Y qué pasa con el tema de la casa? No, que te pregunté. No, ¿a dónde iba? Porque yo te vi trabajar... Ahí estaba haciendo fútbol. Claro, te vi trabajar en la tele y todo, después... No, ahí estoy sola, sí. Ahí está. A eso. A eso. Claro. Pero pensé que seguías con la misma persona. Siempre seguí muchos años con mi marido, mi padre, mi hijo. Eso, bueno, a eso iba. Después hubo mucha idea de venir, que no sirve para nada eso, porque no sirve para nada de ir y venir. Sí. Voy a tomar. Y bueno, no, estoy sola hace bastante tiempo. Bueno, a eso iba, porque dije... Hace bastante tiempo. Estabas haciendo un programa de televisión en un canal de fútbol también. Sí, puede ser, en Fox. Sí, bueno. Bueno, entonces 2006 habrá sido. Sí, exacto. Para ir. ¿Viste? Sí, sí, sí. No, ahí sí estaba casada. ¿Viste? Yo pensé que seguías con tu marido. No, después pasó un montón. Pasó un montón de... Imagínate, estás hablando de 12 años atrás. Pero bueno... La vida, tengo una hija de 18 años. Porque me alegró, dije, mirá, viste, de las chicas del ambiente, de la televisión y el teatro, hizo su familia, le ha ido bien. Sí, gracias a Dios. Conocí a un hombre como la gente en su momento. Sí, sí, sí. Sí, a eso me refería. Después pifió, pero bueno, como todo, viste, qué sé yo. Arrancó bien, pero después... Arrancamos bien. Se me arrancó. No, te voy a decir algo. Fueron 10 años felices que tuve, no pude haber tenido el mejor marido del mundo. Y después, bueno, marido y padre de mis hijos, ¿no? Pero y después 8 años que no fueron buenos. O sea, imagínate, en total 18. Sí. ¿Y cuántos chicos tenés? Dos. Ah, mirá, qué joven. Y no hay Juan Marcos. Pero, ¿semejante? Vos vas a buscar... Sí, pero a los 30 la tuve Martín. Pero claro, mija, lo que se cara... Irán los amigos del hijo a ver la... Ay, no, esa pavada. Vos que no tenés hijos varones, pero... Yo sí. Mis hermanos hacían eso. Te juro que no pasa eso. Mis hermanos hacían eso. Siempre dicen... No, no es mentira. Vienen a casa como si nada y... Ni miran todavía. ¿En serio? Cuando yo era chiquita, mi mamá también la miraban, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Los adolescentes, sí. Son medio boludotes todavía. Ahora sí. Son todavía... Viste que te das cuenta cuando un varón está en otra porque... ¿Cuántos tiene tu varón? 15. Ah, ahora está rindiendo, un desastre. Vengo más, vengo del colegio. Ahí lo tenés. Ahí está, ahí está. Marco, que no me da bola. Pero... Está con el teléfono, con la computadora. Sí, está con el teléfono, te da bola, pero... No, a él le encanta el fútbol y juega re bien. ¿Y tú, fanatismo por el fútbol, de dónde nace, de dónde viene? ¿Y fanatismo...? Ahora estoy re peleada con el fútbol. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Te queríamos en Rusia. No, menos con la selección. O sea, te digo la verdad... Bueno, yo estoy de River. Sí, fanática de River. Fanática de River. Cuando hice el programa, igual no decía de qué era para que no vean que uno tiene... Tenías que mantenerte como más neutra. Viste que los periodistas deportivos nunca te van a decir de qué cuadro son. No te cuesta porque siempre está esta cosa de que, viste, decís algo de alguien y... Ya es partidismo por una cosa o por otra. Claro, entonces como te vas a decir... Ay, me estoy muerta de calor. Hay que mantenerse imparcial. Hay que mantenerse un poquito parcial como para que no va. Pero bueno, a veces te sale un poco la gallinesca. Aunque yo soy más de pegarle, viste. Pero bueno, eso no es un momento. Era buenísimo. Porque te quiero, te aporreo. Fanáticas. Fanáticas, porque era buenísimo verlas a ustedes. Ah, me encantaba. Estuvimos en un momento de los martes. Pero sí, era buenísimo el programa. Y ver mujeres hablando de fútbol, a ese nivel, porque no era que hablaban de oído. No, de ocho años. Yo la pasé bárbara, la verdad. ¿Pero dónde aprendiste tanto de fútbol? Porque yo tuve 11 años con el futbolista y no tengo ni idea. El primero que vino, ¿a quién fue? Ni invitada. Javián. No, me muero, ¿en serio? El primero que vino con... En ese momento estaba con uno, que vos no estabas, todavía con él. Galimaria, no me acuerdo quién era, de Vélez. Y fueron los dos que me hicieron la garta. No te puedo asustar. Pero fueron los dos que... ¿Vos sabés que sí te lo agradecí? Fue un miedo terrible. Claro, mujeres hablando de fútbol, nadie quería saber nada. Yo no me acuerdo, vino con el otro, no vino solo. Bueno. Vino con el otro, que era como una dupla en ese momento de Vélez. Y yo se lo agradecí tanto porque a partir de él, arrancaron a venir. Claro, claro. Y sí. Esto era mi acorde de eso. ¿Y te gusta lo...? Yo peleaba con el fútbol por el tema de la AFA y toda la construcción que hay en el fútbol. Ahí está, eso es lo que yo. Y que no está bueno, no está bueno todo lo que pasa. Hablan de las vedetas, hablan del teatro y es peor. Esto es peor, porque acá hay mucha plata. Las vedetas del teatro y yo. O sea, es otro tema, pasa por otro lado. Es raro todo. Es confuso. El otro día el arbitraje del domingo que hubo con River fue de terror, dicho por todo el mundo. Y vos, ¿sabés qué te da? Yo tengo pal con River hace 20 años. Como de Cruz de Mendoza fue, ¿no? Sí. Yo hace 20 años que tengo pal con River. Y te juro que ir a la cancha y la gente que va y que paga y todo para ver lo que pasó es de terror. O sea, a mí me quitó las ganas de ir a la cancha ahora. Es como que decir, ¿qué va a pasar el 14? ¿Qué es la Supercopa y qué sé yo? Y uno dice, bueno, si va a haber VAR, no va a haber VAR. ¿Quién te dice que no va a haber un árbitro que tire para un lado y para otro? Dice, ahora los dos gallinas son todos llorones. No, Boca, no somos llorones. Porque ese es el problema. Claro. Uno llora ante una situación de que te están bombeando, bombeando todos los fines de semana. Así que como en el fútbol estoy como... Pero ¿qué te indigna? La corrupción de la AFA te indigna el papelón de las elecciones cuando... Escúchame, presidente de Boca, vicepresidente que también es de Boca y presidente de los argentinos también de Boca. Y a ver, me encanta decir esto, por lo menos tener un medio para decirlo, pero el lunes hacía falta que Esqueloto, después del despelote que hubo el domingo vaya a Casa Rosada. Era tan necesario el lunes. Te juro que es como una... Es como que yo dije, ¿dónde estoy? Además, una semana sindicalista, una semana que se decía de todo. Así que estoy como que... Pero viste que el fútbol es el ABC para los argentinos, viste. Vienen las mujeres, el asado y el fútbol o al revés. Sí, eso se va a comerme. Eso se va a comerme. Cualquiera que no habla de fútbol, por ejemplo, yo no entiendo mucho de fútbol, soy periodista de un noticiero y me toca, de perogruyo y de oído, contar ciertas cosas. Vienen los periodistas deportivos, me desaznan, pero veo que son fanáticos. Fanáticos, y realmente cuando empiezan a explicar, vino hasta Elizondo en su momento, Horacio Elizondo, un árbitro. Es el que dice qué árbitros van a poner. Claro. Que se jacta de que pone buenos árbitros. Y era compañero nuestro de hace 5 años. Yo no tenía la menor idea de quién era. Y yo lo jolobaba. Ah, el Elizondo, ¿cuándo hace Elizondo? El Elizondo, me lo llamó. Y después me enteré, bueno, quién era. Pero ahora lo que voy es que realmente el fútbol para los argentinos es una pasión. Y además, lamentablemente ahora, es uno de los negocios más fluctuantes y corruptos en su momento. Porque ahora realmente lo que ha pasado con la AFA, en todo lo que se destapó. ¡Qué molesta! Lo de la FIFA también, el FIFAgate. ¿Qué me vas a decir? Por eso te digo. Pero entonces me dio como, me da como esas cositas de no creer. Y me acordé porque dejé de hacer programa, de alguna manera. Porque yo en el momento le sentí como... Es el momento que lo vuelvas a hacer ahora. Y no sé, vos... Sí, estoy re caliente. Ahora que estás así, ahí en la punta de la lengua con ganas de decir la cosa, es el momento. ¡Ay, por Dios! No sabés, todos los domingos me haría una panzada gigante. Y lo tenés que hacer. Sí, bueno. ¿Hacés de tu programa de YouTube? Sí, sí, ya me dijeron eso. Sí. Claro, es verdad. Comentás el domingo, te quedás en tu casa, donde sea que estés el fin de semana. Y descargás. Y ahí descargás. Vas a ver. Acordate. Está bueno eso. ¿Y te juega a favor o en contra saber de fútbol como mujer? O sea, mirá, a veces yo hasta ahora al 90%, qué linda la gente. El 90% es a favor. A favor, sí. Sí, porque el domingo futbolero es para compartir. Si vos compartís el fútbol en familia, está bueno, porque ir a la cancha es parte de... O sea, mi conexión con Juan Marcos, incluso con mi hijo, es ir a la cancha. Claro. Es que después hay cosas que le encanta hacer con el padre, es un bodrio. O sea, si viene o no va a venir un té conmigo porque ya hubo... ¿Y le gusta? ¿Te banca o te dice, ay, mamá, no entendés nada? Me encanta porque llevo a todos los pendex, obvio. Sí, me voy con cinco, seis. ¿Pero le gusta que opines o le da vergüencita ajena? Me dice que soy un bodrio, que no sé nada. Claro. Por eso, debe ser difícil para los hombres aceptar que una mujer sabe... Los hombres no, mi hijo. Ah, tu hijo, a los hombres no. Los hombres me contentan por Twitter. Sí, claro que sí. Me tienen mucho respeto, la mayoría. Ahora cuando estoy hablando así, capaz que te empiezan a tuitear, callate, estúpida. Pero porque capaz... Los bloqueamos, no te das problema. Casi todos tengo fanas de River porque bloqueo a todos. Imagínate cómo quedamos fuera de la copa. Mirá acá estás en Fanáticas, linda. Ay, sí, con arroba rena. Ahí tenía el pelo cortito. Y era buenísimo porque en ese año jugábamos al ping-pong al final del programa. Y era genial porque les gané a muchos. Hay un canal nuevo. ¿En serio? Hay un canal nuevo. ¿Sabés con quien practicaba con mi hijo? En mi habitación, es muy grande. Y ponía así. Los arquitectos. No, y ponía, ¿viste el silloncito que está al costado de la cama? Sí. Al final de la cama lo ponía como red y jugábamos. La banqueta. La banqueta estaba aceitadísima. Claro. No, no, no. Les quería ganar a toda costa. Oye, me... Te muero. Y debería... Ahora hay un canal nuevo, varios canales nuevos de fútbol, que están haciendo mella con las chicas, que es muy interesante. ¿Cuál? TNT Sport. ¿Cuál? ¿Por qué le hago juicio? No, al contrario, que está bueno. Está haciendo mella, está invitando a gente, a mujeres periodistas, que es importante. Tenías que ir, ¿por qué no? Sí, no sé quién está. Ah, bueno, averiguá, hacelo en YouTube. Es que, viste, con el tema de que yo no tengo representantes, yo hace muchos años que me produzco yo y todo eso, a veces es complicado como ubicarte en alguna otra cosa, porque siempre te ven como productora, ¿viste? Ya no te ven como, ah, puedes para tal cosa. Pero siempre te manejaste bien. Tengo como una cosa media de mujer jodida, que no lo soy para nada, pero, no sé, a veces me dicen, vos serás, no sé. Probame, dame la oportunidad. ¿Qué sé yo? A veces hay como esa cosa, o que sos cara, te dicen, ¿viste? Los productores son medios especiales. Y bueno, producítelo vos. Sí, sí, yo siempre produjo. ¿Y ya? Hace, desde los 30 años que produzco mis cosas. Sí. Me divierte, me gusta, manejo más la cuestión. Sí, ¿ahora en qué estás? No, ahora estoy con el tema de volver con amores, la realidad. Amores perro. Con amores perro, sí, estoy con eso. Con la ropa para los perros. Y no, la ropa la sigo haciendo, obviamente, sí, sí, eso, desde el 2010 que hacemos amores perros. El programa. Y me gusta. Yo quiero volver con el programa porque la verdad. En América estaba, ¿no? En América y la verdad que es un, no puede ser que no haya un programa dedicado a los animales, no puede ser que los perros, muchas veces, viste, te arroban, que a vos te volverán loca también, con el tema de los perros perdidos, las adopciones, la ayuda económica para hacer los perros enfermos. La verdad que, ahí está, amores perros, me encanta, che, como tienen todo, ¿eh? Acá hay todo, tenemos una producción estupenda. La verdad que divinos. ¿Este es este o no? Claro. Ay, mi vida. Hace dos años. No hace tanto y mirá cómo envejeció. No. Envejeció. Envejeció blanquito, blanquito. Sí. Nosotras estamos bárbaras. Ay, Roque, ¿cómo envejecés? Pero no tienen ninguna ayuda en los perritos. Claro, no hacen luz pulsada. Amor, claro. No tienen esa posibilidad. Y hoy que se quedaba dormido siempre con la luz. Mirá. Bueno, es que ahora también se quedó dormido, ¿no? Salía y empezaba a ser así, se quedaba dormido. Está haciendo una siesta, Roque. Y el que le estamos haciendo, viste, los masajitos a Roque. Ah, le estás haciendo... Hay que manosearlos. Le encanta. Yantala. Igual es fatal porque lo que tiene es que me pilla todo. ¿Los perros? Ay, no. No, me da lástima castrar. Bueno, los castrados no lo hacen. No se engordan mucho. Bueno, pero ¿sabés que para los perritos de la calle el primer medio de seguir evitándolos es castrarlos? A los perritos de la calle a ella sí la castré. Ah. A ella es la primera. No, pero por ejemplo... A los perros que uno rescata también. Mirá, yo rescaté uno en la calle y ya venía castrado. Pero sí, si tenés un perro... ¿Ya lo encontraste castrado? A Isidro, sí. Sí. Estaba castrado, no sé quién era. Qué loco. Te aviso a vos que lo tiraste por ahí y lo tengo yo. Hace un año, Tomá. Porque lo maltrataste y lo tenías atado con una alambre de púa en el cuello. Ay, por Dios. ¿A vos te parece? Sí, hacen cosas horribles. Tiran hijas. No, yo mandaba... Tiran niños adentro de un contenedor de basura. Al principio del programa siempre ponía unos videitos que eran crueles, pero gente me decía, es necesario, lamentablemente a veces es necesario porque vos ponés la realidad en los ojos. ¿Viste cuando decís, esto vos me lo estás contando? Pero si yo llego a ver eso, se te parte el corazón. Sí. Gente que te tirara al perro en el mes de la autopista. No todo el mundo igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Que no tenían... Los maltratan a los perros. Los maltratan. Yo puse videos tremendos. Los hacen morir de sed y de hambre. Yo los he visto en el Palermo que los tienen atados juntos ahí. Que no tiene nada de... O sea... Pero eso lo denuncian mucho ahora. Claro. La gente, los filma, los denuncian dónde, los perros, todo. Claro, ahora están como controlados. Ahora está controlado y tienen que hacer un examen así psicofísico, no sé qué. Me parece muy bien. Claro, y estar con un numerito. Y también tienen quirófanos móviles y van avisando por qué barrios están. En la zona veterinaria. Acá de Provincia de Buenos Aires se está haciendo... Ha mejorado bastante. Se pusieron bastante las pilas con lo de las mascotas. Las chicas, muchas veces las que están ahí, vamos a lugares de castración, que es... No de castración, de adopción. Ponerle en una plaza, en plaza no sé qué. He ido a unas cuantas y se logran cantidad de adopciones. Mirá, no solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, sino también en la provincia de Salta, allí cerca de la plaza, cuando es la época de la Virgen del Milagro, el Señor del Milagro, vienen todos los peregrinos desde los diferentes puntos altos a la ciudad de Salta. O sea, en ese peregrinar los siguen los perros. Entonces los perros acompañan a los peregrinos días y días y son perros que van quedando en el camino o perros que se van acoplando. ¿Y qué pasa? Llegan a la ciudad de Salta, a la plaza central, los peregrinos se van y quedan los perros. Y son miles y miles de perros. Y hay un camión con un quirófano que en ese momento, bueno, les ponen una cintita a los perros, los operan. ¿A los castran? Sí, todos. Y los alimentan. Pero claro, son los perros que quedan los perros. Como perritos comunitarios. Sí, y después no, ahí viven. Viven ahí, gente que los adopta, pero bueno, por lo menos no están en la buena de Dios. Que los alimentan, claro. Claro, y no se siguen reproduciendo. No, y otros lugares, y momentos, vos lo sabrás, Karen, momentos complicados para los animales, es la época de las vacaciones, que la gente se olvida y los deja tirados. Esa Rianita, ¿ves? Mirá qué amor. Ay, es muy linda. Los deja tirados. ¿Los deja tirados? ¿Cuantados en la autopista con un collar? No, bueno, pero eso no estamos hablando de gente, perdón, pero no. Esa cosa, ¿a quién se le puede ocurrir regalarle al perro? No, no, no es título gente. O que van con el perro al costado para que el perro corra o... Bueno, no sé si lo tienen, sería bueno ponerlo, es fuerte, pero es una noticia que la dimos el año pasado. Un pitbull, que no sé qué pasó con el dueño de ese perro, lo llevó arrastrado del collar, el perro arrastrando en la calle, atado a la camioneta. Sí, pero lo paró una señora. Lo paró una señora, no sé, parece que el perro se había caído, una cosa muy extraña, lo arrastró como cuatro cuadras el perro. Sí, sí, sí. Esas cosas pasan y te llega a un lugar... Bueno, pero es lo que vos decís, hay gente que ha arrastrado, gente que atropelló en un peaje por kilómetros, digo, bueno, si vamos a hablar de maldades... Es lo que decimos, abandonan hijos, abandonan humanos, adentro de un contenedor de basura y todo. Bueno, ¿en qué andás ahora? Estás con ganas de hacer tu programa, ¿no es cierto? Estoy con ganas, sí, estoy con ganas. ¿Extrañás la tele? Ahora igual me voy a esquiar. Me voy a esquiar, sí, te diría. ¿Te vas a... Ya, termina los exámenes el pendejo. Qué lindo, ahora te vas. ¿Te extrañás la tele o no? Extraño, sí, extraño la comunicación. Eso extraño. Ah, extraño esto, ¿no? De poder tener esa cosa de decir, bueno, me siento, hablo de lo que, no sé, si es perros, fútbol. Me gustan los cotidianos, ¿sí? Es como vos que recién te escuchabas que decías que te ponés a la noche y te ponés a tuitear o tirando un abrazo. A veces el Twitter me hace la noche y que mi hijo me dice, yo no lo puedo creer. A veces me hace la noche porque estoy ahí y ves las cosas que escriben y qué sé yo. Creo que lo cotidiano y eso sí lo extraño un poco. ¿Y este como mini alejamiento que tuviste de los medios, fue por voluntad propia o fue porque se dio así? Siempre tuve alejamiento. Sí, entraba y salía cuando quería. Yo siempre no fui una persona constante en cuanto a... Bueno, 8 años, montón. Sí, 8 años cuando... Fanáticas, es decir. Claro. Claro, pero sí, no lo paré, pero ponéle, tenía el veranito, viste, el fútbol como tenía antes, era apertura, clausura, temporadas. Pero nunca sentí esa presión de, gracias a Dios, tal vez, es verdad, señor, ya sé, porque puedo, bla, bla. Ya sé, cuando uno tiene, puede, puede. Claro. Tuve en su momento que elegir, de alguna manera, en ese momento, mi marido me dijo. Tomarte estos espacios sabáticos. Sí, sí, en ese momento mi marido me dijo que yo quise ser madre, consciente de que largaba todo y de alguna manera, no, de alguna manera me ocupé muchísimo de mis hijos. Y bueno, ya un poquito más grande, qué sé yo, ya pude ir soltando todo. Pero no extraño la tele de la cosa, porque yo nunca fui una persona que estén hablando de mi vida. Claro. Qué distinto, ¿entendés? Los otros días te escuché... Nunca me gustó la gente famosa, nunca salí con un famoso, no lo soportaría. Ah, ¿no? No soportaría un bailando, no lo soportaría. Los otros días estabas en lo de Real, hablando sobre el tema de la cosa y todo. Ah, sí, tuvieron tres días para insistir. Sí, 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 sí. Porque odio esas cosas. ¿Con el tema de qué, perdón? De Tristán. Con el tema de Tristán. Entonces Karen contó, y fuiste tan clara y tan sensata con lo que te pasó. En call de todas las partes. Sí, sí, yo... No, no, cuando dijiste, mirá, yo laburaba, tenía un novio, cuando... ¿Vos pasaste por un mal episodio con Tristán también? Sí, la molestaba, como lo contó Karen. Tal cual, Cintia. Sí, hay mucha gente que lo ha dicho, ¿no? Tal cual, Cintia. Ah, sí. La molestaba, entonces le decía cosas... Cintia Fernández, Cintia Fernández. Le decía cosas y él... Pero dije, yo me amigué con... Sí, 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 después hablaste, pasaron los años, pero... Yo dije, yo no soy una persona rencorosa, y dije, no soy rencorosa, y me amigué con él después de muchos años. Estoy hablando porque yo en ese momento lo dije cuando pasó. Imagínate, pasó hace 24 años. Claro, que contaste que en aquel momento no era ni acoso, era una cosa rarísima. No, era... No, era insoportable. Que iba tu novio a buscarte y vos le decías, cagamos las trompadas a este tipo que se pasa de vivo. Sí, pero porque yo estaba filmando una película todo el día y después me iba al teatro. Y así fueron como tres meses. Ahí está la foto. Tienen todo, chicos, qué capo esta película. Era muy chica, que tenías 19 años. 24. 24 años, claro. Entonces, es como que era medio insoportable el tema, ¿viste? Pero pobre Tri, yo la verdad, es grande. Yo entiendo a Cintia y a todo, y le dije, mirá, con las cosas de la vida después te vas a olvidar, porque gracias a Dios pasan cosas divinas, pasan cosas horribles también y peores que estas. Entonces, obviamente que trabajar en esas condiciones no está bueno. No, claro. A mí me echaron en ese momento. ¿Y estabas pagándote tu departamento? Estaba pagándome. Y Rottenberg me dijo, sí, porque Rottenberg, y después tuve otro trabajo, pero Rottenberg, que era julio en ese momento, me siguió pagando hasta diciembre. Porque yo le dije, al final, por no transar, por no acceder, te echan. O sea, me estás arruinando a mí. Y me dijo, mirá, dejamos tu foto en la puerta y te sigo pagando hasta que termine el contrato. Y la verdad que fue así, y lo conté porque para mí fue un acto de productor. Bueno, dentro de todo te vino bien. Digamos, te sacaron de ese lugar feo por el que estabas pasando. Exacto. Y me siguió, en ese momento lo que me faltaba, la verdad, era seguir cobrando porque era mi mismo, lo que yo vivía. Claro, claro. Entonces, estuvo bueno por ese lado, pero bueno, lo de Tristán resurgió todo porque justo Débora D'Amato comenta eso. Y a mí no me gusta estar en esa situación de estar de nuevo escarabando, pero yo era algo que había dicho, bueno, nada, se dio la nota y... Bueno, dijiste lo que te pasó, ya está ahí. Y sí, sí, pero ya te digo, pobre... Y está mal, digo yo, ¿está mal contar la verdad? No, no está mal. No está mal, lo que pasa es que quedo como una ridícula 24 años después diciendo las cosas, pero la verdad es que sucedió y yo en ese momento hice notas de eso. Y evidentemente no se les fue la costumbre, Andrita. Evidentemente siguió, pobre. Es que es fatal. Vos sabés que vino a mi programa, Amores Perros, con su perro, todo. Imagínate... ¿En serio? ¿Por qué se preescribió? ¿Y ahí qué tal? Te juro por Dios, Nicolás. Es como que... Y se acordaba él. Pero yo le decía, vos no cambias más, le decía yo, porque es, él es fatal. Es así. ¿Tú sabes cuánto? ¿80 ve tener? Sí. ¿80? Y seguís igual. Él lo dice, que tiene 80. Ah. Este, sí. Y él... Los hombres no tienen problema con esas cosas. Y es que, ¿sabés qué? Creo que la pastillita azul arruinó todas esas familias divinas, ¿viste? Del señor y la señora que iban por la playa caminando. Sí. Los Cocún. Pero, por supuesto. La película de Cocún. A ver, un hombre de 70. ¿Qué buena película Cocún? Un hombre de 70. Sí, sí, claro. Sí. Estaba con la señora de 68. Poné de 70. Y ahora está con la de 20 y tiene listo. Claro. Entonces ahora el señor de 70 cree que con una pastillita... Sí. Bueno, pero igual es peligroso. Algunos también los mandan... Bueno, pero... Los mandaban para la tierra. Con la sonrisa, oreja, oreja. Así. ¿Cómo murió? Sonriente, sonriente. ¿Y qué color es? Azul, estaba azul. Todo azul estaba. Ay, y ella como arriba. Ay, me muero. Bueno. ¿Qué? ¿Qué no? Claro. Vos cuando te digan el azul preparate, nena, que se sube bien. Madre de Dios, vos no hagas esas cosas. ¿Qué cosas? A esa chica le mandan, viste, Coca-Cola. Bueno. ¿Qué le mandan? Coca-Cola. Bebidas y todo a la mesa. Agua le mandan. ¿Cómo que le mandan? Va a comer con sus amigas. Porque por lo general se tomó agua. A un restaurante. A veces. Porque cuando le das al pinito, bueno. Ay, no, es un queso. Va y le mandan cosas a la mesa. ¿Qué le mandan? Bebidas. Bebidas. Y vos tomaste. O el trago. Y una vez me vieron que estaba tomando agua, entonces me dice el señor vio que está tomando agua y le manda un agua. Ah, no, gracias. ¿Qué edad tenía que ir? ¿Qué edad tenía que ir? Le saliste baratísima. No, 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 tendría miedo. Sí, 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 baratísima, tal cual. Eso hablábamos. La próxima es que nos invita en la mesa. Sí, viste. Mujeres. Que se la juegue. Si quiere una chapa. Pero vos sos de la mía, el agua. Sos un plomo igual que yo. Sí, sí. No, no. O sea, si estoy con gente que tomas vino, te tomo una copita de vino. Yo también, pero... Ayer me tomé un caipi de frutilla y maracuyada. Se te nota. Se te mata. ¿Se me nota? Porque la que no tomamos después... No, me mata. Hoy no podía con la mañana, chicos. No podía con la mañana. Después de la noche estás media rara. Capaz que tuitea boludez. No, tanto no, tanto no, pero... ¿Y el lunes le diste al whisky? No, ¿a dónde? ¿De qué whisky? Ah, el viernes fue. Whisky es rico. ¿Qué le diste? El viernes fue. ¿Qué le diste? ¿Qué whisky? No, no le di nada. Nos vinieron a preparar unos tragos. Tuve que probar y era una cosa que te subía, pero derecho al... Pero le dio varios traguitos. ¿A esta hora? Sí, a las 5 de la tarde. No, dos tragos para... Sí, no, el que es rico que te recomiendo, ya que no te gusta tomar, pero para tomar está muy rico con un par de hielitos. Camarula. ¿Puedes decir? ¿Sí? ¿Cuál? El whisky, el Johnny Walker, pero... El plum. No, el honey. Ah, el honey. Ah, que tiene como miel. Sí, sí. Como miel. Sí. Es como... Ay, no sé. Pero es un toquecito. Jimena Barón toma whisky. Aparte te quedas el gustito al whisky que no hay más sexy en la vida que le gustó a whisky o no. Sí. ¿No decías? Y si es ahumado, mejor. No, el ahumado no. Es rico el whisky ahumado. No, el honey que tiene como esa cosita de sola. Ay, me gusta el ahumado. Bueno, ¿cómo se para mantener ese cuerpo? Eso, querida. Esa cola dura que nos trajo llegaste. ¿De todo? Sí, todo. ¿Qué? 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 ¿Contale la semana que te subas en la rutina? Mucho, mucho, mucho. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? Tres. Tres días a la semana. Tres, normal. ¿Y qué haces? Funcional. Funcional. ¿Y haces yo? Hora y media. Pilatas, esas cosas raras. Y es un poco de funcional y después remato con... Esa foto está buena. Pero qué mal. Está buena. Qué piedra. Me la sacó Claudio Cozano. ¿En serio? Estaba por ir a una fiesta creo que de caras. ¡Wow! El año pasado. Mirá la reina, hija. Este, pará, pero no. Y los brazos, todo tonificado. Che, qué bien. Querido, cuando se entrena, se entrena. Qué obvio. Claro. Todo viene para atrás. ¿Y alimentación qué? Es una dieta que hago, sí. ¿Dieta de qué? ¿Dieta de qué? ¿Dieta con minuto? Pero, oh, bueno. ¿Viste que te decía que toques? Me dijiste que tenía cola. Ahora te de irte, te meto un panotazo. Para, dijiste que tenía cola. ¿Se metió la cola? No, para nada. No, bueno. Despecable. Nena, despecable. Es en el teatro. Ah, ¿por qué hice teatro con Carmen Barbieri hace un año? Ah, mirá. No, dos años. Increíble. Aparte, esas fotos están fantásticas. ¿Qué tal esa experiencia de teatro? Por favor. Hice volver y justo René Bertram vio en una nota que dije eso y me llamó al toque. Fui con Carmen y fue lindo. Pero no volvería a hacer teatro. ¿No? ¿Cuánto hiciste? ¿Temporada o el año entero? Hice toda temporada que fue de diciembre a marzo, Mar del Plata. Ahí quedó. Ahí quedó. Ah, esa era Playboy. Ah, esa era Playboy. Con la Prado, no, con la Callejón. No, con María Fernanda. Con la Fernanda Callejón. Ah, mirá la Callejón, es verdad. Y en la otra foto es hace poquito, en la fiesta de caras. Reviviendo historias. Sí. Somos iguales. Qué lo más, Dios mío, qué figura. Ay, Dios. Impecable, la verdad. Pero bueno, después se hacen un montón de cosas más, ¿viste? No es nada. No, pero la piel la tenés, se te ve la piel. La piel es la comida, básicamente. El estar bien. El 70% es la comida. Me falta un amor. Bueno, ya sabes. ¿Estás vegetariana, vegana, algo? No, no, no. ¿No? Carnívoras más. ¿En serio? Hoy miraba una vaca que se escapó. ¿Con ese amor por los animales? Hoy veía una vaca que se escapó. Y dije, ay, Dios, se escapó de un... ¿De dónde? ¿De la muerte? Sí. Ay, pobre. Nadando yo y dije, ¿por qué tengo que ver? Ay, no, mi alma, en serio. Y ahí dije, ¿por qué nacimos en este país tan carnívora, viste? No, igualmente... Pero yo soy vegana, casi. ¿Vegana? Casi. Ahí se mentir. No, 27%... No, a ver, que comés huevo, huevo comés. No, 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 en el normal, en mi casa, en la diaria, no. Lo que pasa es que acá cuando nos viene a cocinar cositas, pruebo. Pobre, no. Te comes todo lo que hay acá. Pobre, tu chica. No, no, a las chicas... ¿Van a que no van a la casa de uno o le deben dar de todo? Las chicas... No, 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 no. Llegan a las otras casas y le dicen, ¿qué querés comer? Chorizo y carne. Claro, obvio. Las invitás a las chicas de Nicole, les tirás un hueso. Nicole, antes de que se vaya... Bueno, ya saben, ¿no? No van a comer ni huevo ni bife. Ella llega y no... No, no, no. Yo les trato de inculcar y después que ellas hagan su libre elección. Pero en casa no se cocina ni carne ni pollo. Ni carne ni pollo. Solo transo pescado tres veces por semana. Bueno. ¿Y cuál sería la lógica, el pobre pescado, entonces? Y porque es lo que me transo el pediatra. Sí, es lo mismo. Ah, con ella, pero vos no. No, yo no, yo no, yo no. ¿Nada de eso? No, no, no. Yo ningún bicho muerto. A lo sumo alguna vez pico con un huevo, un queso, en algo, pero más queso. Porque el vegano, nada, el huevo tampoco. Ningún derivado, claro. Yo no podría, eso sí que no podría. Viste, hoy publiqué, el que ama a los perros no come perro, el que ama a los gatos no come gatos, el que ama a los animales no come animales. No, 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 pero hay una cosa cultural también. No, no, yo lo abandoné. Que no te vea comiendo nada. Yo lo abandoné. Que quede aquí, que quede aquí como testimonio. Que no vaya a comer nada cuando venga alguien a hacer... Bicho muerto. No, 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 porque ella habla del veganismo. Que no va a tener nada de, ni queso, ni nada con leche, ni con huevo. No, eso dije 97%. No. Sí. Muestren este tape, muestren este tape. Igual hay algo interesante en la gente como ella, que son muy fanáticos. Y te rompen hasta el último minuto. Ahí está, está mi posteo, mirá. Te rompen, viste, de las que llega un lugar y dicen, no, yo no como porque se te pudre esto, se te pudre lo otro. Hay que... ¿Qué cosa? Vos, que empezás, seguramente llegás a un lugar y decís, no, yo no como esto. No, no, no me pongas fundamentalista, no. No, no, para nada. No, 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 solo es coser. Dejás comer al otro tranquilo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, hay un tipo de walmosa que te invita, que te encanta, qué sé yo, y vos sos vegana, y el otro se come un chorizo enorme. Nada, nada, no digo nada. No te revuelve el estómago, no. No, 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 me la banco, no. ¿Te das un beso después o no? Sí, bueno. ¿Te pensás que tuve alguno vegano? Ni vegetariano he tenido. Porque vegetariano es bastante bancable, pero vegano es como... No, nada. Ella suelta la lengua y... Ni vegetariano. Y me gusta que contesta todo. Es así, aparte no sabés lo que es. Te dicen cosas que te quedás mudo. Yo siempre digo lo mismo, ya que la conocí acá, estamos hablando de una cuestión particular, y mirá, que vengan y me soben toda la quena. Y yo me quedé así. Ah, bueno. Yo tengo arrebatos, soy un ser humano. Y un día me dice... Porque a veces me encaja un pico que de vez en cuando se le escapa. Y me dice, y eso es que no te metí la lengua, no sabés lo que es mi lengua. Y dijo, ¡ay! Dice, pero ahora entiendo, claro, porque es auténtica esta chica. Es auténtica, sí, sí. Oye, ¿por qué tenés ganas de estar con alguien? ¿En serio tenés ganas de conocerle a un señor? A un tío, a un amigo, no sé. ¿Te gustaría? Es que una mujer tan divina como vos no puede estar sola. Un enamorado, acompañado. Una mujer como vos, que es completa, en serio, no es por que estés aquí, pero no puede ser que estés sola, en serio, aposta. Estoy sola. ¿Pero qué? ¿Son muy exigentes a la hora? Seré, me parece. ¿Qué tiene que tener un hombre? Sí, ¿qué tiene que reunir? No sé, no sé. No divaguemos con el hombre, perfecto. No, no sé, no puedo decir que... ¿Pero qué? ¿Quién te atrae más lo físico, lo inteligente, una mezcla de esto, que sea generoso, que sea bueno? Estoy nerviosa, me hablar de esto como si fuera... ¡En serio, no oscuro! Que quiera tu chico, que es importantísimo. Por eso, obvio. ¿A mis hijos? Claro. Claro. Pero bueno, pero no todas son así. ¿A mis perros? A tus, claro. Mi manera de vivir, porque a veces tu manera de vivir también molesta. Es obvio. No creas, a veces molesta eso. Y claro. Viste que vas allá, que vas acá, que te vas... Nicole siempre dice, yo soy un combo, tengo tres hijas y 450 animales. Claro. Y ovejas, vi, también. Y burro. Y le da el beso al poni. No, burro no tengo todavía. Y tiene patos y gallinas. Próximamente, eso sí. A mí me encanta. A mí me gustaría tener así como una chacra también. No sé si me dedicaría. A ver, esas cosas que decís me encantaría, pero no sé si me dedicaría. Hay que cuidarla, hay que trabajarla mucho. Sí, sí, sí. Es el mejor plan de mis hijas. Bueno, mis hijas sí, pero ponele que, no sé, agarrás el balde. No. Sacar leche, no. Tengo gente que... No, no, no tengo vaca lechera. ¿Qué más qué sé yo? Siempre tiene gente. Y no, porque vaca lechera para... No, no. Tengo que tener terneritos, ¿pues qué hago con el ternerito? O me tengo que poner un tambo o los tengo que dar para que se los coman. Ovejitas, ya hay de todo. Sí, ya me tengo que encontrar una vecina vegana para por regalos. Y voy a tener que escapar al carnero en algún momento. Me encanta eso. Es como el sueño de tener una carpintería en tu casa, pero en realidad nunca se puede agarrar un serrucho. ¿Vos no habías vivido una época en la chacra solamente? Yo viví un año ya, ¿sí? Sí, sin estar en el centro. Bueno, donde vivís ahora. No, sí, hacía teatro. Sí. Me volvía todas las noches hasta la chacra. Ah, mirá, llegamos, sí. Había... Sí. ¿Qué pasó? ¿Hacías teatro y te ibas a la chacra? Me volvía todo. Sí, pero era otra época del país. Hoy no sé si me volvería a tres de la mañana sola hasta allá. En esa época, sí, todavía lo hacía. Bueno, estamos buscando a ver... Muy, muy difícil. Elena, estamos buscando, estamos viendo a ver qué hombre se atreve a entrar al mundo de Karen. Se atreve, se atreve no, porque ya los asustás. No, 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 tiene que atreverse. El tipo... No, pero es verdad, viste que el hombre va por la más la... Por la más fácil. La modosita, la mucha mujer los... Pero la mosquita, la mosquita la aburre. No. Y después, no, primero le gusta, después le aburre, después prueba con así, con este carácter, pero la verdad que sí, uno no es fácil. Hay que contenerte. No hay muchos hombres para las muchas mujeres. No. Es verdad. ¿Viste? Esa va para Twitter esta noche. ¿Viste? La puedo estar en la vuelta. Esa va para Twitter. Con esa edad ahí que tenemos a Truman y a Uman. Hay que ser muy hombre para tanta mujer. No hay... Hay competencia, ¿no? Hay competencia, el hombre compite mucho. Además del tiempo, porque viste que... ¿Vos pensás que compite el hombre con la mujer? Sí, sí, con... No. ¿Me puedo decir algo sin que se ofendan? Quiero que la mujer compite con el hombre. No, no. No. No, el hombre compite con el hombre. La mujer hace lo que... A ver... ¿Qué le voy a decir a dos mujeres que tengo acá al lado? No, no, pero yo... Mi manera de ver las cosas es que en la época de mi mamá, que yo te cagaba, se iban y como que la mujer se quedaba. La mujer empezó a tener ese rol, ¿por qué? Porque decís, bueno, a mí no me va a pasar lo mismo. Salgo a trabajar, voy a estudiar, hago todo lo que tengo que hacer. ¿A qué nivel de competencia estamos hablando? No, yo hablo de la competencia de... Ay, no sé... De carácter. De la libertad, de la libertad que tienen. Ah, no, yo hablaba de la parte... Ah, te vas acá, ah, bueno, sí, porque yo también tengo que ir a... No, no, no. No sé qué... Eso me parece un absurdo. Yo hablo de... No, yo hablaba de la competencia laboral. No, no, no. Viste que quieren los mismos puestos, que quieren esto, que quieren cobrar lo mismo. No, no, no. No, pero eso sí me parece una estupidez. Vos te vas, yo me voy. Te vas 10 días, yo me voy. No me digas que no pasa eso. Pero no es bueno eso. A vos te parece que es bueno eso. Te ves muy libre. Bueno, no, no, no es bueno. No es bueno, claro que no. Además, yo te voy a decir algo. Para estar en pareja y con lo que me pasó a mí, casada 10 años, feliz, vos querés que crezca el otro y el otro que crezcas vos. Y sí. Total. Esa es la base del amor. La base del amor es fijarse en el otro y que el otro sea, viste, el otro. Pero no sin dejarte vos, te quiero decir. Pero si es una cosa mutua. Bueno, eso no lo encontré nunca más en mi vida. No. Nunca más alguien que tenga esa cosa. Lo que hiciste mucho a tu ex marido. Sí, lo sigo queriendo. Qué bien. Nos seguimos adorando. Nos seguimos adorando. ¿Siguen siendo buenos amigos? Sí, hablamos todos los días. Claro, tienen dos hijos. No, no, hablamos. No tengo una... Yo no me gusta estar peleada con él cuando nos peleamos por cosas. Pero no me gusta estar peleada. No tengo esa sensación... No me quedo bien cuando peleo por algo, viste. No, porque te quedas con la... No me gusta estar peleada con él. No me gusta. Y él tampoco conmigo. Así que eso es bueno. Pero no quita que tiene que empezar a aparecer otras cosas. ¿Es tu Mr. Big? No. Ya no. Hay que buscar un señor Big, ¿no? No, no quiero. Es el loco de mierda que era un fóbico. Era un fóbico. Que cada vez que estaba se rajaba. No, quiero uno... Bueno, se terminó casando. Es que hiciera un hombre tranquilo. No quiero casarme tampoco. Ya me casé, ya me divorcié, ya todo. Hay uno... Se llama de vuelta. Se llama de vuelta. Mira los besos. Mira, a ver. ¿Qué? Mira este video. Ah, besos especiales. Con tu perra, con Raña. Esta es lo más. Rihanna es mucho mejor que Roque. Ay, pobrecito. Bueno, es la verdad. No le digas así, mi amor. Es la verdad, no te va a dar besos. Él mueve la cola. Pobrecito. Él me pilla las colinas. Es lo único que se llama. Mi vida. Bueno, es el momento que te tengo que dejar. Vos estás ahora con Nicole y ella agarra y te hace 10 preguntas tremendas. Así que prepárate. No tengo nada que ver en esto. ¿Por qué te vas vos? Porque es así. Ay, quedate. No, que te pregunte. Él se va a descansar. Voy a comer a la cocina. Qué lindo que la tenemos a la reina. No me robé nada. Señores de la televisión deportiva, por favor, viene el Mundial. No sean pavotes. Contraten a esta mujer que les va a hacer así. Joráguense. Siempre ponen en lugares estratégicos, a nivel jerárquico y a nivel dentro y fuera de cámara, a gente inepta. Busquen a gente como a la gente. Ay, qué amoroso. Las máximas de Robertito. Ah, bueno. O sea, él te manda... Ah, es el libro. Eso, eso que acabas de hacer. No, ahora vamos con las 10 de Nicole. La 1. Te tenés que definir en tres palabras. Uy, Dios. ¿En tres palabras? Soy mujer fiel. Bien. La 2. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué lo usarías? ¿Súperpoder? Ay, qué sé yo. Me gustaría... Son estas preguntas que a veces vos pensás, ¿viste? Y cuando tenés que contestar la hora no se te ocurre nada. Pero me gustaría... Soy como muy justiciera. Ah. Odio la injusticia. La detesto, ¿viste? La impotencia que me genera es muy fuerte. Así que creo que me gustaría un superpoder para cuando sentís o alguien siente una cosa así, poder liberarlo de alguna manera, de la injusticia. Imponer la justicia. Sí, sí. Me haces acordar una mezcla, estoy hace una hora, de Chechu Bonelli. ¿Chechu Bonelli? No, sabes Chechu Bonelli. Encima sabes, como en su forma de hablar y qué sé yo. Sí, sí, sí. No, y Titi Vaz, no sé si la ubicás, es una influencer que vino el viernes, no sé, y tengo como esas dos personas ahí, me haces acordar. ¿Te acercándote? Sí, sí, sí. No, que... ¡Ay! Está enojado porque le dijo que iba a ir a la de Santurán y lo dejó colgado. Ah, mal, pésimo. Le preparó el pincelito. Lo esperaba ahí con las medialunas. Siempre quedé sin las medialunas del domingo porque nadie me trajo. De las cuentas. Del lunes. Bueno, la tres. ¿Quién era...? Ya sé que la estabas esperando. Dejá de gritar desde ahí como un loco. Ahí está la justiciera. ¿Quién era tu ídolo o ídola cuando eras chica? Madonna. ¿Ah, Madonna? Madonna. ¿En serio? La sigo amando, sí. La fui a ver como, no sé, cuatro veces más o menos afuera. ¿Ah, sí? La he tenido cerca. La admiro como persona, la admiro como artista, ¿no? Arrancate con May y casi pensé que me ibas a decir Maradona. Te juro por el fútbol. Ah, no, nada que ver por ahí. No, no. Menos a hoy. Bueno, sos de los anti... Menos a hoy. No, bueno, de su época. Es un momento de su época, sí. Claro. No, pero hay gente que sigue como enamorada. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, le tengo mi respeto, pero bueno. Pero bueno, hasta su momento. ¿Qué momento recordás como el más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis hijos, lejos. Y en el momento, tal vez, ese segundo no, pero mis hijos. ¿Viste? Pero el segundo después ya sí. Claro, el segundo. Cuando nació Martina, dije, yo acá, no me agarras más. No tengo nunca. Sí, sí, sí. Todas dicen lo mismo, mamá, me dijeron. Sí. Y tal cual después lo nací a Juan Marcos. Le Juan Marcos fue mejor porque como que el canal, viste, ya está. Y fue más rápido y lo disfruté más. Martina hizo todo el trabajo. Pero fue, fue en el momento, fue, sí, lo más lindo. Sí, claro. La cinco. ¿Cuál es tu canción preferida? Ay, tengo un montón. Ahora estoy recumbanchera, aparte. Ah, ¿sí? Ahora estoy, te digo una de ahora, regra Zunga. A ver. ¿Cuál? La de Américo y tú te vas. Te digo por si está por ahí. Ah, sí, sí, sí. Y tú te vas. Ok. Ya me encanta. La seis, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué momento irías? Tal vez a los 30 y hasta los 40. 40 o 38. ¿Tuyos? Sí, sí. ¿Por qué? Por los chicos chiquitos. Ah, ¿en serio? Ay, sí, tengo una melanco con eso. Te he hecho una boludota. Me muero. ¿Por qué? ¿Te está por abandonar el nido alguno? Martina tiene 18. Ya está en Europa. ¿Ya se fue? Y qué sé yo. Igual me la encuentro ahora, no estudiando afuera, pero sí está, ya estaba bien, ya está en su vida y me parece bárbara porque yo sé, algo que hice fue fomentar la independencia, ¿viste? Claro. Y Juan Marco ya lo veo, nada, los recuerdo cuando son chiquitos y capaz que me pongo a llorar ahora. Estoy re... ¡Oh! ¡Disfrútalo! Ay, sí, ni me digas. No, no, porque es algo que se te van en un momento y vos decís, ¿cómo es que? A veces me dice algo y le digo, ¿y en qué te pones de cuando pensás? Le digo yo a propósito, ¿viste? Claro. Porque como que la veo como esa nenita todavía, una chicadura mía. Sí, no, no, no. Yo la última, nunca la pude sacar de la cama, ya tiene tres y medio, imagínate. Sí, no, no, sí. Bueno, las otras sí, a las siete veces las pasé al cuarto de al lado. Después te decía, es mi último bebé. Pero así todo, todavía no te vas a dar cuenta hasta que pasa eso. Ay, no, ni me lo digas. Cuando pasa es como que... Bueno, muchas veces, a veces digo, ay, lo que daría por ese segundo, esto que me estabas diciendo, y a veces lo sueño, chiquitos. ¿En serio? Y cuando me levanto es un dolor en el pecho que digo, quiero soñar más porque me muero de dolor. Ay, no. Buah. La siete. Si te cruzaras con Dios, ¿qué le agradecerías y qué le reprocharías? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? La cola. Dijo la cola. No, eso sí, hay un poco de genética, pero después hay trabajo personal. No, le agradezco todo. La verdad, lo bueno y lo malo, porque yo estuve de cabalá siete años, y una parte del agradecimiento en la vida es las cosas malas. Sí, es verdad. De verdad que es así, porque también me hicieron mejor persona en muchos aspectos. Total. Me hicieron esto, que te digo, no soy rencorosa, soy un... Miro tratos de mirar siempre la parte buena. Es difícil, porque somos seres humanos, no somos... Es un trabajo, sí. Trabajo diario. Sí. Sí, es como que eso cuesta, pero le agradezco todo y nada, no le podría reprochar a Dios nada. Está perfecto. La ocho, ¿cuál es tu mentira favorita? No soy mentirosa. No. Cero. Cero. Ay, qué bueno eso. Por eso no tolero la mentira, pero no sé mentirte en nada, ni si que estoy llegando tarde acá y no te puedo decir, estoy llegando porque me quedé, no, te tengo que decir la verdad. Sí, me colgues, me encontraste un zapato. Es raro que estoy súper puntual también. La nueve, ¿cuál crees que es tu mejor arma de seducción? Creo que el verso. Ah, sí. Sí, sí, sí. La parla. Sí, sí, la parla. Y la diez, ¿cuál es? Musicalizada, el sueño que te queda por cumplir. Sí, ya lo conozco. El sueño, espero que muchos, yo creo que... No es fácil a esta altura, porque es como, como lo digo siempre o siempre o hace unos días con mi psiquiatra. Estábamos hablando justamente de eso, que yo me siento en una etapa donde ya pasaron muchas cosas y estás en, ¿qué es lo que va a venir? Que si me muero mañana, está todo bien, no tengo nada que reprochar. Pero si me decís, ¿vas a vivir 45 años más o 40? Digo, ¿qué hago? ¿En serio? Te lo juro. Entonces estoy en esa disyuntiva, así que no te puedo decir todavía, porque estoy justamente viendo mis sueños por venir. No lo sé todo. Tratando de generar un sueño que te motive. Exacto, porque la verdad que... En construcción, está en construcción el sueño. De cumplir, cumplí muchas cosas, la verdad que estoy, estoy bien, pero siempre se necesitan la zanahoria para la vida. Si no es como un bodrio. Totalmente. Muy bien, un placer tenerte acá en Reinhardt. Y a Roque. Ascendencia de dónde, porque yo siempre quise preguntar. ¿Es alemanes? Alemanes. Obvio, el Reinhardt es de mi mamá. Freuland. Se lo afané a mi mamá. Freuland Reinhardt. Ah, como yo estás. ¿Por qué? ¿El paterno era más complicado todavía? No, no, súper fácil. Ah, ¿en serio? Ah, yo por complicación. No, fue por mi abuela materna que le hubiera gustado ser actriz y qué sé yo, pero después me arrepentí muchos años. Muchos años me arrepentí. ¿Cómo es el paterno? ¡Ah, ni loca! ¿Por qué? No. ¿Y tu papá te lo reclamó, ché, nena? No, mi mamá me encantó y a mi familia también, pero siempre después es el día de hoy. No, no, porque con mi viejo siempre tuve una relación muy especial. Te mando un beso con papá, que hace mil que no te veo. Pero, este, es como que, me tendría que haber puesto otro rey, muy difícil. Para mí siempre fue fácil Reinhardt. Y escribirlo era difícil. Siempre está como el rey, el rey NH, es como medio así, ¿viste? Bueno, acá está tu Roque. Muchas gracias por venir a los dos, a Karen, Diosa Total y a Roque, que es un amor total. Y antes de ir al conto, ¿te cuento? Me trabé toda. ¿Qué podés aprovechar? Las ofertas, la... ¡Uy! Vamos a la nueva. Vamos a la nueva. Vamos que vos podés. A la una, a las dos y a las... Toma agua. Cancelá, 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 vamos. Aprovecha las ofertas de Brook Days en brookman.com hasta 10, 20 y 30% off en productos seleccionados. Pagan cuotas con mercado pago y todo pago. Disfrutá del verano a full. Se salió divino. Mirá, ingresá ya mismo a brookman.com y enterate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí a Tardes Nuestra como todos los días aquí en Caseta. Espléndida visita a la señora Karen Reija. Llámenla, no sean burros. No desperdicien a la gente que vale, que tiene talento, que es una sesión de fútbol acá y la incluimos. No sería mala, ¿eh? Muy bien, Nicole. Para el tema del mundial, analizarlo en general. No, no, ahora con Riva, con todo, no estaría mal, ¿eh? Muy bien, Nicole, productora. Señor Papa Graciano, señor Ruso, bueno, todos los puntos ahí. Acá hay un hombre que es el hijo del Papa que lo tenemos aquí. ¿El hijo de quién? Sí, el hijo del Papa. Es un productor, se llama Pablo Graciano, que está el ruso y está el cuelé. Se juntan los tres juntos y son como los tres moqueteros. Bueno, vamos, un corte y ya volvemos con más tarde nuestras. Te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás no poner, me hace comparar, no quiero ser mejor, fui diferente nada más. Estás adentro uno yo. Qué rico. Ya probé uno. ¿En serio? Claro. Apenas llegué. ¿En qué momento? Cuando vos estabas ahí sacándote fotos ahí contra el coso ese, yo agarré y le metí la mano. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Igual, ella ya comió, así que voy a comer yo. Ok. ¿Qué has traído? Bueno, comí. Ah, ¿qué no? ¿Qué no? Ah, el corte, sí, sí. Sí, ya almorzaste, sí. ¿Pero esto es postre o no? Claro, vamos a hacer una receta salada para que pruebes también. Ay, qué rico, ahí está con las ensaladas. Vamos con este, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, son unas carrot cake cookies saludables, yo soy nutricionista y tengo un blog de recetas saludables y siempre promuevo la alimentación saludable, de hecho, tengo un montón de recetas veganas. ¿En serio? Oye, ¿ser vegano es saludable? Siempre y cuando seas responsable y complementes bien tu alimentación está perfecto. ¿Con qué? ¿Con qué suplementas la falta de hierro de la carne? Muchas legumbres y cereales suplementan todas las proteínas y todo lo que te faltan de los micronutrientes que no te da el reino animal, pero si sos piola y buscás la forma, se repueve. De hecho, está comprobada que hay muchas menos enfermedades cuando las personas son veganas que cuando son omnivores. Bueno, está bien. Sí. Yo soy omnivore. Sí, yo la banco, yo la banco, igualmente es súper difícil y tenés que como aprender a cocinar de vuelta más o menos. No sé qué dice acá Nicole porque hay un montón de cosas que tenés que suplementar. Sí, sí, sí. No, pero yo lo simplifico igual. No me complico tanto. Por ejemplo, esta misma receta si la querés hacer vegana reemplazás el huevo por una casa de... qué suerte no vas a poder comer! ¡Qué alegría! Bien. Ella dijo que es flexible. No quiere escuchar, él quiere que no coma, no sé qué problema tiene una alimentación. No, querida. Vamos entonces. No parece que se coma todo. Poder reemplazar la taza de chía, el huevo por una taza de dos cucharadas de chía con agua. Con agua, sí. Y eso es de huevo vegano. Bueno, no vino. Entonces es la misma receta con eso. No trajiste chía, así que Soli no puede comer. No, no, no. Porque tiene huevo. Por tanto, yo dije que trato bien a mis invitados y pruebo todo. Bueno, lo primero que voy a hacer es arrancar con azúcar, esta es azúcar mascabo. ¡Ay, qué rica! La conocen. Me encanta. Azúcar mascabo, mucho más saludable. Mascabo, más acabado. ¿Aceite de oliva o no? Es aceite de girasol alto oleico. Alto oleico. Si la gente no lo conoce, reemplaza el aceite de oliva, es muy parecido y es mucho más barato. ¿Estás casada de novia? Estoy de novia por casarme. ¿Vivís con él? Sí. ¿Le cocinás todas estas cosas a él? Sí, él no pisa la cocina. ¿Cuántos años de convivencia ya? Dos años y siete de novio. ¿Y cuándo se casan? N año que viene. ¿Estás segura de casarte? Sí, segura. Bueno, está bien. Me propusieron ahora en México, mi novia es mexicano y me propusieron a playa en México. No, no es narco ni nada. ¿Se quedan acá o se van a México? Nos casamos acá y después nos vamos a... Pero mirá que los mexicanos son bastante pipiretos, ¿eh? Mirá que los mexicanos son bastante pipiretongos. No, él es un amor. ¿Y qué hace acá? Si no, no estaría con él. Pus, ¿qué crees? ¿Te dice flojita y cooperando a vos tú? No, no, no. ¿Viste? A mí me lo dicen. A mí me trata como una reina. No, pero a mí también pero decían flojita y cooperando. ¿Ah, sí? Sí. No, dice mucho chingón, mucho chévere. Sí. Ah, bueno, no, chévere no tanto, pero chingón. Sí, qué chingón es todo. No mames. No mames, güey. Bueno, estamos... ¿El ahorita? ¿No te vuelves la cara con el ahorita? Sí, el ahorita. ¿Qué es nunca? Ahorita, ahorita, ahorita. Y ahoritita jamás. Y cuando te dice, pus, ¿qué crees? Olvídate que es lo peor que te puede pasar. Olvídate. ¿Qué crees? Bueno, estamos mezclando todos los zumos. Sí, damascabo con... ¿Te dice dulce de leche o dulce de cajeta? No, el dulce de cajeta no le gusta, no le gusta. Y el dulce... Está bien, las cosas como son, Roberto. Para los que no sepan, el dulce de cajeta es dulce de leche de cabra. Y sí, yo viví un año y medio en México. Ah, ¿sería? Un año y medio diciendo dulce de cajeta. Menos mal que nos dijo dulce de chota, porque sería otra cosa, ¿viste? Dejate de colaborar. Porque ya sería el colmo de los colmos. ¿Cómo pedía en Uruguay? La bahía de la concha. No sé quién fue que los otros días dijo. Bueno, la quebrada de las conchas está también acá en Argentina. Tal cual. ¿Ah, sí? En el norte. Bueno, las conchas de mar. También. Bueno, y después lo que vamos a hacer es mezclar harina normal con el colmo de hornear y harina integral. Las dos. Ajá. Al usar las dos es como que estás aportando más fibra y por eso... Escucha, para vos. Para vos. Sí. Para vos. Es una cantante ranchera. Mexicana se llama. Ana Bárbara se llama, es mexicana. Ah. Canta en todos los ranchos. ¿Viste las grandes fiestas de...? ¿Y a qué parte de México se van a vivir? Al DF. Ah, al DF. Chilango. ¿De qué parte? ¿En qué colonia? De San Jerónimo. Ah, bueno. Choni, San Jerónimo, que es lo más visitado que hay. San Angelín, San Ángel, San Jerónimo. Ah, vas a reconocer. Pero sí, viví cuatro años y medio. Ah, un montón. Y trabajaba en Televisa San Ángel. Pasaba por San Jerónimo. Calles empedradas, divinos, todas coloniales, maravillosas, todas de color hinche. ¿Puscar una cuchara? Y mucho tiangui ahí también. Mucho tiangui, sí, en todo México. ¿Piangui es la feria de comida? Que te venden de todo. Te venden desde pañales hasta comida. Te venden cualquier cosa. Está poseído. ¿Te hizo alguna...? ¿No? ¿Te hizo vivir en México? No. ¿Te hizo alguna mexicanía? Es media chilesca igual. ¿Qué es mexicana? ¿Te hizo alguna mexicanía a tu novio o no? No sé qué es eso. ¿Algún cuento de esos que no son comprobables e inverosímiles? ¿Alguna mexicanía no te mandó? Pero eso lo hacen muchos hombres, no solo los mexicanos. No, no, no. La mexicanada es de best. El hombre y la mujer en sí lo hacen. Claro. La mexicanada es de best. ¿Vos te animás a picar nueces? No, no le des nada porque se va a cortar el hueco. Nunca piqué, no sé. Pero si me contás cómo. Pico bastante las chicas. En realidad depende de lo que quieras. O sea, cómo... Si las querés... Ah, sí, sí. Así, muy simple. Te lo hago, te lo hago, te lo hago. Puedes picar. Y hace algo, nena. Ganate el sueldo, mi amor. Bueno, por favor. Uy, le ponen el reggaetón a esta mujer cada vez que agarra un cuchillo. Nos va a empezar... J Balvin la puede. Nos va a atajear a todos esta chica. Dejátele jorobar. Bueno, mezclás así. Lo mezcló con, digamos, la zanahoria rallada. Acá depende si la querés más, digamos, más rústica. La picás así gruesa. Y si no, la podés rallar más finita. La idea es que la... No es que hay adentro de la tabla, mi amor. No que se vaya para la fileta. Gracias. No me distraigas. Me voy a cortar un dedo. Fueron dos que volaron ustedes. ¿Qué es? Vale. ¿Qué podés probar? ¿Están buenas? Están buenas. No están deshidratadas. Están bien, muy buenas. Son frescas. Son frescas mañana. Juro que con esas estamos. Vamos a agregar las almendras acá. Ahí va. ¿Te las tiro allí? Por favor. Todas, todas. ¿Cómo se nota que no cocinas nunca en tu vida, miña, eh? Mami. No pasa así. No, si es que no. Por favor, qué desfaz. ¿Qué? Para tirar la nueve. Este chico no quiere que coma. Me cree capaz de cocinar. No sé qué problema tenés conmigo. Mucho, mucho bullying. Exacto. Bueno. Ella ahora está de moda que no hay que hacer bullying. Pedate quieta. Pedate quieta. Bueno, y lo último que vamos a hacer, tenemos la masa formada, esta que es súper fácil y rápido. Bueno, vamos a dividir. Para tener la galletita. Exactamente. Son como scones de zanahoria, ¿no? Una cosa así. Bien. Los ponés hasta en ese papel, ¿no? Los pongo en el papel. Los podés poner en una plancha de sinfona también. Sorry, sorry, sorry. No podemos. Vente conmigo. Así hay un sol. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Así hay un sol. Vente conmigo. Acá, rote, acá. Vente conmigo. ¡Venga sin moda! ¡Qué cachondonga que es esta mujeres! Ella le ponés el reggaeton y se suelta todo. Su cuerpo vibra por sí mismo. Reggaetonции, me transformo. Bueno, bueno. Pone a Esa zura que te va a cantar. Vamos a ver. ¡Ahora! ¡Ahora! Dale la cortina para que entres al Super Bowl. Y con ustedes... Ladies and gentlemen, Miss Nicole Neumann. Mirá, si es calentorra. Mamita. Ya está, sosegate, sosegate. El Mendoza te irían sosegate. ¡Sosegate! Llegó Christine Scott Thomas, está ahí, mirá. Por favor. Llegó tu sandwich, Robert. Ah, llegó mi sandwich, qué bueno. Qué alegría, porque con esta cosa vegana, carrotón, bueno, escúchame. Eso, qué lindo, dándole a mandar a sello. Al horno van a ser más o menos. ¿Así ya está, tan rápido? Sí, sí. Ah, genial. Están morizadas para hacerlas a los chicos, para una forma que consuman más vegetales y que no se den cuenta. Totalmente. ¿Estás casada con un mexicano? ¿O te vas a casar? La Pauña Rubio. Sí, la Pauña. Esa sí que la pasó bien, ¿eh? Esa empezó de re chiquita. Se bajó a todo lo que tenía enfrente. Madre mía. Empezó en Timbiriche, que es un programa... Claro, en Timbiriche, con Alex Intex y todo eso, muy bien. Empezó re chiquita, creo que tenía 20 años, no sé cuándo tenía. ¿Qué era, tipo festilindo? Sí. Claro, tipo un menudo, pero mexicano. Exactamente. Hombres y mujeres. Bueno. ¿Y eso qué es papel vegetal? ¿Papel manteca o en una plancha de silicona? ¿Viste las planchas estas de silicona? Sí, claro. Así no usás papel manteca. ¿Cuánto tiempo de horno? Diez minutos. Sí. Con el horno ya caliente, horno 180 y listo. Se tienen que dorar un poquito los bordes y ya está. Sí, ¿vas a hacer un casamiento a lo mexicano o a lo argentino? No, a lo argentino. Me voy a casar acá y yo soy argentina, ¿no? No, no, bueno, pero viste que te traen los mariachis y la mariachis. No, no, no. Él trabaja en una empresa que se llama Coder House, que es una academia de programación. Ah, mira, y bueno, y allá lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. ¿Y vos qué vas a hacer allá? ¿Vas a cocinar? ¿Taco mexicano puede cocinar? Sí, algo saludable. Yo soy nutricionista y... Ah, te puede ir muy bien. ¿Por qué no? Allá comen pésimo igual. Sí. Bueno, acá también, pero... No, pero allá peor. Allá peor porque mucha grasa. Hay más obesidad. Sí, y además es que hay mucha comida cruda en la calle. ¿Hay más obesidad acá que en México? No, no, en México. En México, ah. Creo que ya superó a Estados Unidos. ¿En serio? Sí, es el primero a nivel mundial, exactamente. Sí, es un horror. Y nosotros no estamos tan lejos, estamos en el número 9. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a probar eso. Mirá cómo formado que está. Bueno, vamos a meterlo al horno para que... Hago la última. Si no quieren, ensuciarte con todas las manos y hacerlo más fácil. A mí me ponés... Agarrás la cuchara de helado y con una cucharita de helado lo ponés y lo aplastás. Eso es otra forma. Perdón, ¿eh? Viste, nos tenemos que conseguir de esta, Robert, que últimamente están todos hablando de esta. Esperate 10 minutitos para comerte eso. Yo la puedo poner. Voy a lavar las manos para ponerlo en el horno. Escúchame, ¿te acordás que hablábamos? Sí, te miré lo sé quién era. Ah, el pibe. Dice que si no te querés ensuciar las manos, las saca y taca. ¿Querés? Sí, quiero. La vas a tragar todo. No sé que me la ibas a sacar. ¿Cómo te morfaste ayer todas las masas que trajo Gabriel Libier? Dale. Oh, qué rico. ¿Y quién se las llevó? Perdón. Yo repartí, disculpame acá. Ah, sí, sí, es verdad. Hemos comido todos. Sí, sí, doy, doy. Así, las mandamos al horno. Gracias, Sofía. Sofía. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Y te dicen güera en México? Sí, dicen güera. Güerita. Qué rico. No soy güera, pero sí. Siempre todos te dicen güera. ¿Tiene gustito a canela? Sí, son cuatro especias. Es canela, nuez moscada. ¿Para la momo? No, tiene nuez moscada, canela, jengibre y pimienta. Jengibre, es verdad. Vamos con las noticias. Vamos a la actualidad. Bueno, vamos, vamos. Escúchame. Bien. Date una vuelta, a ver. Qué mona mujer, por favor. Hola. ¿Cómo, cómo? Ay, nosotros siempre te venimos comiendo la cara. Para esto. Traele, bueno, vos no vas a poder comer ahora. Eso. Después le traemos, pero... Como es nuestro momento de no hablar un rato. Sí, montoncito, montoncito. Esto es una trevilla. ¿Vos me la viste? ¿Vos me la sacaste? Es que la hora de Tenti te agarra una hora mezcla. Claro. Son cinco y cinco. Una hora que empieza a picar el bagre. Claro. Bueno, ¿qué onda? Sigue la marcha, ¿no? Sigue la marcha. Sigue el caos en el centro. Así que, atenti, eviten la zona. Si tienen que ir sí o sí al centro, vayan por el bajo. Toda la zona de 9 de julio, desde Córdoba hasta Avenida San Juan. Y tres cuadras para la derecha, tres cuadras para la izquierda. Imposible. Nada. No se puede pasar. Un mar de gente. Un mar de gente, exacto. Por más que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había dicho que va a multar a los omnibus y camiones que llevaran gente que los dejan vistas estacionados en el 9 de julio. Y había algunos arriba, la 25 de mayo, la Prito Moreno, no sé qué. Bueno, igual los dejaron. Así que deben estar haciendo multitas a todos, que mucho no le debe importar. En camiones trajeron a la gente. En camiones. Si uno viera una empresa transportando, claro, pero es peligroso la gente parada en la caja del camión. No, un peligro, se bajaban ahí arriba en el medio. Imagínense, si un empresario transportara a los trabajadores así, le harían una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo. Y acá el propio sindicato está llevando a la gente de esa manera, que si llega a pasar algo, no sé quién se va a hacer responsable. Estas son las imágenes que estamos viendo en este momento de la avenida 9 de julio. Junto a Álgido, el obelisco, imagínense lo que es eso. Gente caminando, el moto. Pobre los que tienen que ir a repartir también, viste, el correo y demás. Bueno, hoy se debería haber medio cancelado todo, ¿no? Como cuando llueve muchísimo en México que, viste, se cancela el día, se sucede el día laboral. Bueno, sí, hoy parecía un domingo el centro, el microcentro parecía un domingo, sí. Claro. Muy poca gente, porque sí, todo el mundo se organizó como para hoy tratar de no ir al centro y no hacer ningún trámite por esa zona. A las 15 y 15 se subió Moyano al palco y tuvo unas palabritas, no muy dulces, pero dijo, primero, no tengo miedo a ir preso, no venimos a amenazarlo al presidente, no somos antidemocráticos ni golpistas, pero los gorilas no pueden estar más en la conducción del país. Ok, eso y decirle algo lindo. Sí, también habló, Palazzo de los Bancarios, Pablo Michelli de la CTA, Michelli dijo, por ejemplo, violencia es atacar al sindicalismo, no sé si los están investigando judicialmente, quizás para ellos es lo mismo, pero ellos lo toman como un ataque. Smith dijo, este gobierno es un gobierno de CEOs que no sé lo que significa, pero son todos vagos que apuestan a la timba financiera. Otra contundente, otra respuesta contundente. Otra. Yasky dijo, cada vez que salimos a la calle, el gobierno llama a un juez amigo e interviene un sindicato, o sea, como que le caen con la justicia. Bueno, esas son algunas de las palabritas. Estuvieron Máximo Kirchner, sacándose el... Sí, muchos de la cámpora, sacándose el... Irreconocible, porque está muy flaco. Está flaco, a la gente le costaba distinguirlo de la multitud porque estaba flaco, sí, está flaco. Muy flaco, en Twitter decían, el empresario hotelero. Acá lo vemos, ahí está, Hugo Montano. El empresario hotelero Máximo Kirchner. Ahí los vemos. Al hombre de los Panama Pampers. Los Panama Pampers. Zaffaroni también. Ah, estaba Eugenio. Entre la gente. Ebe de Bonafini. Bueno, esas son algunas de las caras que se plegaron a la protesta. Y Yasky, creo que fue el más duro, dijo, si quieren buscar ladrones, les doy la dirección, Valcarce 50. ¿Alguna acotación más de lo que se dijo? Tremendo, tremendo. Así que, bueno, recuerden, eviten la zona, porque aparte desconcentrar toda esa multitud también va a llevar tiempo. Igual tanta violencia verbal no la ayuda a nadie, ¿eh? A nadie, por supuesto. Ni al país, ni al presidente, ni a su equipo, ni a la gente. A nadie, por supuesto. Tanta violencia no ayuda a nadie. A nadie. Violencia verbal, me refiero, ¿eh? Y mucho menos a los trabajadores, porque recordemos que esta marcha no la están haciendo por los trabajadores, lo están haciendo por las causas que se le vienen encima a los sindicalistas, ¿no? Porque, digamos, no se ha tomado ninguna medida que afecte en forma directa a los trabajadores en este último tiempo. Las paritarias van a ser en estos días y, obviamente, hacen referencia al tema económico, al ajuste. Sí, habló de la reforma laboral, un poco de los jubilados y esas cosas. Los jubilados, sí, violencia es sacarle plata a los jubilados. Escuché un poquito mientras me terminaba de maquillero penal para subir. Claro, violencia es sacarle plata a los jubilados, por ejemplo, también. Vamos con la próxima. Bueno, hablando de paritarias, Vidal se vuelve a reunir con los docentes mañana a las 17. Van a seguir pidiendo los docentes un 19% más cláusula gatillo. Recordemos que el gobierno les había ofrecido 15% y sin cláusula gatillo. Así que por ahí va a venir la discusión. Y Varadel ya adelantó que va a ir a denunciar a la gobernadora a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por el plus este que Vidal por presentismo. Es medio insólito. El plus por presentismo, 4.500 pesos que ofrece el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A los docentes que no hayan faltado durante el 2017. Que vayan a las aulas. Para Varadel, esto es una medida que va contra los trabajadores. Lo va a denunciar en la Organización Internacional del Trabajo. Otra noticia tiene que ver con los audios de Cristina Fernández de Kirchner y Parrilli. Ah, soy yo, boludo. Sí, muy graciosa. Realmente son muy graciosos. Fue con P el insulto, no con M, ¿te acordás? Claro, P. Ah, claro. Qué bonito. O búscalo en internet. Cuando ella le pregunta por una noticia y le dice, sí, estoy esperando que me lleguen los diarios. Y ella le dice, búscalo en internet. Ahí estamos. Bueno, tuvo también unas frasecitas muy suaves, Cristina. Por ejemplo, en el PJ son todos unos imbéciles. Ah, qué bien. Policita es un coimero, me lo dijo mi abogado. Policita es el fiscal. Después, ¿qué otra? Ah, de Moreno también dijo, están todos locos. Son todas. ¿De Moreno? O sea, a todos les pegó. Sí, 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 a todos. Esto recordemos que son los audios que se filtraron, por supuesto, de su teléfono. De WhatsApp. No son escuchas ilegales, son escuchas que ordenó el juez Lijo en el marco de una causa por Pérez Corradi. Claro, que lo investigaban a Parrilli por supuestas comunicaciones con Pérez Corradi, por eso tenía intervenido el teléfono. Ahora, ¿cómo llegan esos? Lo que no es legal es que se haya filtrado, por supuesto. Claro, ¿cómo nos enteramos del...? Soy yo, Parrilli, pero tú. Claro. ¿Cómo nos enteramos? Más Julio es el que tiene los audios y los va alargando así como de a poquito, en dosis semanales. Entonces, bueno, una noticia que salió ayer a la noche y que tiene que ver con tres vagones del subte de la línea B que tenían material cancerígeno. ¡Ay, Dios! No. Sí, tres vagones que fueron comprados en 2011 al subte de Madrid y que contenían un material que está prohibido hace muchos años que es el amianto. El amianto suelta un polvillo que se llama asbesto, que es altamente cancerígeno, o sea, al nivel del plutonio, por ejemplo. Ah, no, terrible. ¿Cuándo compraron estos...? En 2011 lo habían comprado. No está en contacto con la gente, digamos, es material que está dentro del subte, pero los trabajadores que están haciendo el mantenimiento quizás sí tuvieron contacto con eso. Bueno, sí, y al estar en un lugar dentro de todo cerrado y qué sé yo, en lo que se va. Con los polvillos, partículas que se van desprendiendo. Con altas temperaturas, además. Exacto. Y con altas temperaturas. Que lo saquen ya, que lo saquen. Sí, ya lo sacaron, ya lo sacaron. Eran tres vagones de 27 que tienen la formación en total y esto lo dio a conocer el diario El País de España, una investigación que hicieron ellos. Así que, bueno, lo que faltaba, ¿no? Material cancerígeno en el subte. Y una buena noticia. ¡Ay, qué suerte! ¡Al fin uno! ¡A los pobres animalitos! ¡Al fin una buena! ¡Ay, qué! Rescataron 219, ¿se puede decir? Ah, sí, sí, obvio. Los animalitos de Dios no traen mala suerte. ¡Ah, 219 bichos! ¡Víboras! Serpientes. 219 pobrecitas en un departamento. Sí, en unos tapas. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían ahí? En unas cajas transparentes. A ver, tenemos las imágenes. Mirá, mirá cómo estaban. Había boas de hasta dos metros, mirá, enroscadas así en estos tapas grandes, ¿viste? Transparentes. No te puedo creer. Las vendían. Calculan que había como unos 20.000 dólares en serpientes. ¡Ay, pobrecita! ¡Ah, tan caras se venden! Sí. No te puedo creer. Sí, porque eso es tráfico ilegal de fauna. Entonces, justamente, son especies exóticas y la pobrecita como las tenía. ¿Archivadas? ¿Cuál libro? Sí, sí, como si fueran parientes. ¡Es un horror! En un departamento, además. En un departamento. ¿Tu vecino tiene 200 bichos hoy? No, sí, un peligro. Se empiezan a escapar. Exacto. Imagínate si se escapaba alguna. El Lavalle al 2.200. Renocente. Bueno, el tráfico... Bueno, qué suerte que alguien se dio cuenta, lo denunció. Sí, fue una denuncia anónima que le hicieron directamente al Rabino Berman, que es el ministro de Medio Ambiente. Sí, de Medio Ambiente. Ay, me tocó algo por abajo la mesa y me asusté. ¿Pero no es que te gustan tanto los bichitos? No, me encantan. Me he sacado fotos con boas acá colgando todo, pero de golpe me tocó algo por abajo y me dio como... Te pusiste una bicha de esas encima. Son frías, ¿no? Sí, obvio. Y olorosas. Y una vez fui un brujo... Olorosas. Sí, son muy olorosas. No, no tenían olor ninguno. ¿Cuál? O sea, habrás tocado otro tipo de boas. He tocado otro tipo de boas. Pará, una vez fui un brujo que me dijo, te tengo que limpiar, porque tenés mala onda, no sé qué, y sacó así también una enorme... Me la puse y me dijo, vos dejá acá su camino. Y de golpe como que me empezaba como a apretar, y yo era como... ¿Me está apretando un poquito esto también? Y te impresionó muchísimo la bichita. Y bueno, todo bien, pero un poquito de, qué sé yo. ¿Cómo la impresión? Sí. Después es que yo estoy loca, porque no tenía referencia. ¿Viste? Y dije, bueno... Ah, mirá vos, mirá vos. No importa. Te me estás en cada vez. Te digo, la víbora. Sí, sí, sí. Bueno, el tráfico de fauna mueve millones. Es el tercer negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo detrás del tráfico de armas y del tráfico de drogas. No te lo puedo creer. O sea, armas, drogas, animales. Animales, sí, fauna. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Qué rico, yo lo lo he asado. Sí, así que, gente, por favor, no compren estos animales exóticos. Tienen que estar... Ahora fueron llevados al Malbran para ver si están en buen estado de salud. ¿Y a dónde las van a derivar? Van a intentar volverlos a su hábitat natural. Hay olor asado. Ah, bueno, ojalá. Ojalá. Yo no huelo al olor asado. Es como a un olor asado. Sí, hay olorcito acá intenso. Es como a mantequita. No, asado. Nena, dejate de jorobar. No, hay olor asado. No, hay olor asado. No, quizás viene de acá al lado. Cookies de asado. Sácame la foto, Robyn. Apunta la barra. ¿Esta barra se cae? ¿Está mojada esta barra? Ay, bueno, te dije. Te puse el plano medio y me pusiste cualquier cosa. Ay, te dijiste. Ojo, te quedé... Esa, ese deck es como el que hicieron. Como el de maravita barrientos. Como el de maravita barrientos que no tiene travesaños abajo. O sea, que no es para pararse. Porque te dijeron los chicos, ¿no te pareces ahí? No, no, no. Yo por eso pregunté, me senté en la barra, en el deck no. Muy bien. Vos que te gusta tanto, bueno, la barra y todo. Acá, acá, ¿no, señorita? Tenemos una camarada. La barra. La barra puntilista. ¿Querés un bronceo intenso y de apariencia natural sin sol? Las lociones sol pleno contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado. Tolola. Sí, atención, porque las lesiones sol pleno contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y múltiples beneficios para la piel. Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire. Para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresa a solpleno.com o llama al 45536921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrutalo. Escuchemos una cosa. Contienen con N. ¿Ok? Agarra, agarra, agarra el lapicito. Por favor, te lo pido. Muy bien. Escuchemos una cosa. Trajiste mi sándwich, vaselina. ¿Está mi sándwich? Todo listo. Muy bien. Y lo tenemos a ellos. Son divinos los dos, te digo. Bueno, quien vio la película Cuatro Bodas y un Funeral, quien vio una cantidad de películas, por ejemplo, El Paciente Inglés y todo, se va a acordar de esta mujer. Se llama Christine Scott Thomas, una fabulosa mujer. ¿La viste con la película, no? Sí. ¿Viste esa morocha de pelo corto? Bonísima, castañonga, que es la que está enamorada de Hugh Grant en Cuatro Bodas y un Funeral y al final se termina casando con Andy McDowell. Sí. Bueno. Y después, una película que se hizo también hace unos años con un hombre que es un paciente inglés y aparece una mujer divina que lo rescata en medio del Sahara y demás. Bueno, no importa. Esa mujer la tenemos acá atrás. Versión mejorada. Obviamente. Y sí, y está con un hombre que ni te digo. Son dúo hace años. No sé si son pareja, ¿eh? Vamos a ver. Pareja en lo artístico, me parece. 15 años juntos. 20. ¿A 20? 20 con la música. Pero sí, sí. Bueno. Ahí está. Gracias a Silvina H. Dieck, el señor Esteban Morgado, che, vos. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Cómo andan? Mirá vos, qué luxor, por favor. Hola, bienvenidos. Siempre conmigo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Evaluada. Y con sus plizados y todo. No, quede evaluada, por favor. Es divina, Silvina. Es esa actriz que el nombre es increíble. Búsquenla, Christian Scott Thomas, ¿eh? Búsquenla. Podemos ver lo que tenés puesto, que es fantástico, che. Estás de blue, de blue marino. Mucho azul. Sí, qué bien. Qué lindo que es el azul. A mí me gusta, como el mar azul. Y de esos ojos, que tiene esta mujer. Dejate de grabar. No, impresionante. Y están engamados como nosotros, que a veces vivimos. Sí. Hoy no tanto, pero... Bueno. Bueno, menos mal que no dijiste engomados, porque vos también siempre estás con esas cosas, ¿viste? Ah, no. Se le escapa a ella. Y bueno, pero si tiene un lomazo, se aprovecha y se le escape. Que deje que se le escape. Esa suelta todo lo que puede lo suelta. Suelta. Sienté moneda, por favor. Soy así, auténtica. Bueno, acabo de comer una cookie de... Ay, puse que rica. No tengo que decir que conviene que me sienta yo. Tengo mi cable. Ah, porque tiene el cable allí. ¿Aca? Por favor. Perfecto. Me encantó la cookie de harina integral. De cagote. De azúcar mascavo y sí, zanahoria. ¿Nos ponen el monitor así? Gracias. Qué rico. Estaban buenísimas. Tenía un poco de hambre y me convidaron. Sí. ¿Te cuidás con la comida? No, pero vos sí, ¿no? No, no como animales por amor a los animales. Pero después como todo. Yo te vi ayer con lo que trajo Gaby Olivia. Sí, bueno, ahí peco. No paraba. Ahí peco. Nunca para, se roba todo lo que tiene. Porque ya era la hora del... Aparte esta chica que viene a cocinar a alguien se morfa todo lo que tiene. Mirá quién habla. Querida, porque yo tengo que sacarte lo que vos tenés en la boca porque en realidad te comes todo y vos sos manekén y tenés que... No es real. No le hagas un problema de... No, no, no. No, para nada. Lueta. No, 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 no. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántos años juntos ya haciendo música? Veinte. Veinte, veinte. Año 98 empezamos en el Canal de la Mujer. Sí. Pasamos a Canal A muchos años. Sí. Después trabajamos para San Luis, pero desde Buenos Aires. ¿Se presentan ahí en Clásica y Moderna a veces? Y ahora nos estamos presentando mañana en la Sala Sirán. Ah, mirá. Sí. Gorritia 5500. Mañana a la noche. Mañana jueves. Las 21 como parte de nuestra celebración. Y estamos... Yo estoy de lunes a viernes en Radio Nacional de 10 a 12. Y dos veces por semana nos visita el maestro Morgado. ¿Y quién propone y quién dispone? Él todo. Ah, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ah, ¿la mujer propone y el hombre dispone? No, no. Pero él tiene, te digo, mujer. Se llama Victoria de la Rúa. También es una gran productora. Sí, Victoria de la Rúa. Pero además tiene tres libretas rojas porque pasó tres veces por la calle Uruguay. Ah, yo lo incidente. Lo incidente y con libreta. Tengo dos en desuso. ¿Con la misma o con otra gente? No. No, tres momentos de la vida. Qué barbaridad. Buen chiste. No, no, pero viste que a veces que la gente se vuelve a casar de vuelta con la misma persona, renovar los votos, viste. Fueron dos mujeres distintas y con la tercera es la... Mirá vos, con el... Mirá vos. Está vigente, está vigente el contrato. Está vigente el contrato y espero que sí. Soy vecino de tu hermano. Mirá. De ahí del bajo. Qué bueno. Nos vemos por allí. Con Claudio. Mi querido. Con el hermano Claudio. Ahí nos vemos, sí. ¿Y cómo surge esta fusión de la periodista y el músico? A mí me encanta hacer entrevistas de mi trabajo, lo que más me gusta es eso. Ah, ¿sí? Sí. Y las haces también, Mirá. Entonces cuando nació mi hijo, Pablo, que ahora tiene 20, me dijeron, sí, Pablito, tiene 20 años, mide 1 metro 94. Yo le llego acá. Es para chicas tipo Nicole. Cuando fue la licencia mía de maternidad, me dijeron que pensar algo parece verano, porque Pablo nació en octubre. Entonces yo dije, a ver, para llevar a la gente rápidamente a su pasado, hay olores que no se transmiten todavía, ya los japoneses van a inventar eso. Sabores. Claro, los aromas te llevan a tu abuela. Sí. Y la música. Porque vos te metés en un taxi y suena una determinada canción de hace mucho tiempo. Total. Siempre te marca el momento. Pero rápido, ¿viste? Bueno, las canciones te marcan. Te vas a que el momento, que fuiste muy feliz o no tan feliz, pero igual... Lo que sea. Es recurrente ese momento. Sí, te trae a épocas, a situaciones, a... A novios, a veranos, a todo. A olores. A olores y a hermanos que te obligaban a escuchar una música o lo que fuere. Alala. Entonces ahí surgió la idea de Letra y Música, como en realidad utilizar a la música como una excusa para llegar a momentos de la vida. Pero claro, te topás con esto y ya no es más una excusa. La música pasó a protagonizar... Es una necesidad. Claro. Hasta la física y emocional, ¿no? Sí. Pasa por ese lado, ¿no? Está ligada directamente a la emoción. La música es eso, es emoción pura, el estado puro, ¿no? Digamos, todo... Y además una misma canción puede llevar a imágenes distintas, a personas distintas, obviamente. A vos te puede evocar una situación problemática y por ahí a otra una situación de felicidad. O por ejemplo, está la famosa canción de Vinicius de Moraes, La Garota de Ipanema. Y después está una, El Garoto de Ipanema, de Erta Herz. No. Sí. De Boyfriend de Ipanema. Claro. ¿Viste? No la tenía. ¿Viste qué lindo es esto? Sí. A ver, cántamela. Y viene Nicole Neumann y la señora Jimena Cheguier con unos sombreros divinos bajando por la Leblon. Yo con todo un traje de neopren y tacos aguja. Porque no te gusta tomar sol. No, pero porque además nos mostraría ya más el compendio de celulitis. Se lo guardo para mí. ¿Pero por qué? No, porque chicas, la gente no... O sea, ahí están las Nicoles y la gente. ¡Ay, no! Nicole y una serie de chicas y nosotras, el ser humano. Deja de formar. Por favor. Nosotros recordamos en el show los asaltos. A vos no te tocó eso. Sí. Ibas a la casa de alguien y le caías con algo para tomar y para comer. Claro, pero las chicas llevábamos cosas de comer y los varones algo de tomar. Y en nuestra época ni siquiera algo de alcohol. Era como una botella de una gaseosa que a veces ni siquiera la llevaban. Y nos sentábamos todas esperando que nos saquen a bailar. Para no planchar. Con la toca recién hecha. Para no planchar. Para no planchar. Muy bien. Se decía, por ejemplo, ¿no te sacaban a bailar? Mi madre me contó. ¿Cómo te fue anoche? Planché. Te habías quedado así a la espera. ¡Ay, no! Esa que no bailan. ¿En serio? Siempre había una como... O por ejemplo, se usaban las plataformas de 12, ¿no? Entonces yo me subía a las plataformas de 12 y decía, ¿a qué alta estoy? Pero las nicoles de mi época se subían a los mismos 12. O sea que eras una enana con plataformas, ¿entendés? Era igual. ¡Ay, no! Sí, era así. Los varones te tenían que sacar. Y nosotros estábamos en un rinconcito todos esperando el momento de tratar de ir a sacar a las patas. De los lentos. Claro. Usaba patas de elefante y toda esa historieta. Claro, jardinero. Él usaba jardinero. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, jardinero! Jardinero de Gin. Y él era medio psicobolche. Complicado para las urgencias, el jardinero. ¿Los pelos y los pelos? Para sacarse todo eso rápido era... ¿Cómo eran tus pelos? Eran pelos y barba. ¡Me muero! Era una especie de hermeto pascual. ¡Qué genial esa época! Es lo más... Es lo más... Y llegar a la señorita en cuestión, caminando por ese living, o esa terraza, y llegar y decirle... Sin que te rebote, además. Ahí va. Disculpame, Silvina. ¿Bailás? ¡Uh! No, gracias. ¡Ah! Eso era tremendo, porque la vuelta... Y te quedabas colgadísima. No, el rebote es lo peor. Vaya otro, muchachos. Además, viste que te hacían la fama de colgado, porque ibas a la próxima fiesta, no bailes con él, te voy a nadie. Claro. Ya quedaba mejor. A mí me lo sé antes. Pero bien en los lentos, venía en los lentos y era... A chapar. ¡Ah! Y era el mejor momento. ¡Uy, César Banana Purredón! ¿Viste? Tú conociéndote. Sí, cantate una, cantate. En mi época de asaltos era Queen. ¡Uy, qué lindo! Bueno, ahora te va a dedicar a Queen. Pero, viste que a mí, Ben y Nicole... ¿Qué hago? Mientras ellos van a cantar. Viste que vos, cuando nadie te explicaba cómo era el tema de los lentos, que vos lo veías de relojo, vos ponete así, imaginate. No, a mí me tuvieron que explicar. Digo, bueno, bailé muy lento. ¡Ay, no! Agarrame abajo. Dice, no, querida. Me dice, no, querido. Es al revés. ¡Claro! No te empecéis a sobar, ¿eh? Porque vos te pones caliente. Lo tengo acá, tipo bebito. Como los viejos. Sí, oíla. Mucha carrera. Entendé. Pará. ¿Qué guara? Si no te gustaba mucho, le metías distancia ahí. Sí. Era como... Y así. Aunque te gustara... Al principio. En mi época distancia, después venía palanca. Claro. Era solo codos. Claro. Cuando ya estaba, vos te colgabas y ellas te agarraban con un brazo y el otro quedaba suelto. Qué lindo. Y después así. Claro. Ah, pero después así. Sereaban. Con mejilla, con mejilla. Ay, si te cantaba al oído ni todo. Sí, era genial. Era lindo esa época. Era re lindo. Se perdió eso. Y sabés el momento del boliche, cuando ponían los lentos, que decían... O de las fiestas de 15, que vas a bailar y decían... Ay, vienen los lentos y pobres las que planchaban y los que planchábamos. ¡Planchábamos! ¡Ay, qué vergüenza por Gato! Por ahí viste la luz negra. Te ponías un corpiño blanco y no te das cuenta que iba a transparentar. Ah, eso sigue pasando en los boliches. ¡Cremendo! ¿Planchaste vos mucho? Bastante. Yo esperaba el momento de la guitarrita. Ah, sí. Al final. Con eso ganabas. Ah, ganabas con la música. Pero era riesgoso. Era riesgoso porque a veces tocaba dos horas y levantaba la vista y ya todas las chicas se habían... Claro, te quedaba el postre, ¿viste? Ni siquiera. Claro. Les habías musicalizado el momento a los otros. Me amaban. Y te lo perdiste vos. Siempre había una amiga amorosa, divina, buena onda para presentarte y aparecía el bagallo más grande de la fiesta. Y te la tenías que llevar. A mí me pasaba siempre con los bagallos. Yo era bagallero, bagallero, ¿qué tal? Siempre. ¿En serio? En 2015 me decía mi mamá, pero qué chica más horrorosa, negra. Ay, horror. Pero, ¿y sí es verdad? Y era horrorosa. Ay, es un horroroso. ¿Cómo la madre? Horrorosa como la madre cuando era chica. Ay, Dios. ¿Y lo de Rafaela Carrá cómo surgió en tu vida? ¿Por lo de la revista Noticias? No, no, porque siempre suena Rafaela y vos bailás divina. Porque baldeaba a la vereda escuchando a Rafaela Carrá y el jardín de mi casa. Explota, explota mi corazón. ¿En serio? Cuando era chico. Me muero. Porque había un cassette y me encantaba y yo lo ponía. Y cuando vino Rafaela Carrá yo veía escondidas la película, era muy chiquito. Estaba con Jorge Martínez, era la que actuaba. No puede ser. Años 80, bueno, no habías nacido. Hay que venir al sur para volverse bien. Y de dónde estás tú, sin amores tú. Sin amores tú. Te podés disfrutar fácil con eso, ¿viste? Hacía falta todo ese pelo para que te diera gracia, pero yo tendría miedo a la cervical. No era lo más, no era lo más. Esa era una... Era lo más. Y Mina también. Y eso de que hay que venir al sur. Bueno, Mina sí. Mina Machini, por Dios. ¿Y vos siempre cantaste? Siempre me gustó cantar, pero no soy cantante, por eso dejo tranquila a la gente que cuando vengan a un show nuestro siempre hay cantantes profesionales. Yo digo que cantar es un derecho, que hay mucha gente que no canta porque ha sido echada del coro. Injustamente, miles de personas que se hicieron. Retírese, claro. Ustedes se entonan, a ver, probemos sin Gutiérrez, vamos de nuevo sin Gutiérrez, Gutiérrez afuera. No da. Ay, sí. O quédese, pero mueva solo la boca, cosas horribles. No, y cantar hace bien. Entonces nadie dice ganarte la vida cantando, pero no es un derecho. Pero a veces da vergüenza cantar porque cuando uno canta tan bien como vos... No, no, yo no canto. No, a mí me gusta como cantar. No, sí, cantás lindo, afinas, no cualquiera. Pero bueno, cuando interpretás bonito. Eso ponele, pero cuando vos conoces a gente que canta bien de verdad, dices, bueno, cantar es esto, ¿entendés? O sea, no es lo mismo rasgar. Bueno, pero ya es un montón, ¿no? Es afinar, tener un lindo tono de voz, es un montón. Bueno, ella cantaba. No se va ni a eso. Pero cantaste. No, no, pero era muy chiquita, nada. ¿Qué fue? ¿Un negocio eso? No, fue un error. Sí. ¿Cómo era? Un amigo, un amigo, Roberto. Te presento a mi amigo Roberto. Sí. No, porque era para hacer la cortina. Porque te fue re bien con eso. Sí, era para hacer la cortina de un programa de chicos. Yo tenía 13 años, me dijeron, ¿querés cantar? Y yo dije, pero no sé cantar. Claro, explotaba a la Lolita, imagínate. Claro, vos no te preocupes, te enseñamos, te ponemos coros, no sé qué. Yo dije, bueno, dale, qué divertido. ¿Qué sé? Yo tenía 13 años. Ah, no, claro, no fue un choreo. Dijiste, no, bueno, aprovecho esta fama. No, no, no. ¿Cómo se llaman estas que fueron a cantar un espanto? Las super no sé cuánto. ¿Quién? Unas modelos que eran, ay, ya me había olvidado. No sé. ¿Es para hablar mal de alguien mejor? No, no, no hablar mal, al contrario. Yo fui a escucharlas y yo dije, nunca las escuché. Las canciones eran buenísimas. Las Electro Star. Era buenísima la canción, me encantaba. No me las escuchaba esas. Quiero escucharlas, quiero escucharlas. Y un día, una de ellas sí cantaba. Había una que cantaba bien, las chicas, las otras movían la boca. Bueno, lo que te digo. Pero había una que cantaba y muy bien. Y eso es lo que me gustaba. ¿Puedo hacer una pregunta, Nicole? Claro, vos haces lo que... Vos empezaste a los 12. Sí. ¿Y cómo, qué te protegió de lo que ahora está saliendo hasta de abajo de las baldosas el acoso, por ejemplo? Fuiste creciendo en un ambiente en el que, bueno, tuviste que hacerte grande mientras trabajabas, con un éxito desde el primer día. Sí. Impresionante. ¿Sabes qué? Puedo ver los buitres. Sí, tal cual. Y sí, y un mundo complicado, pero mi mamá, ella siempre estuvo muy encima, Claudia. Y claro, y no me dejaba, nunca fui a la casa de un manager un verano, no me dejaba fiestas de noche, no nada. Yo iba con ella a una casa de familia, con mi mamá siempre al lado y siempre estaba ahí como en el medio. Y hasta que tuviste la edad de salir, no te dejaban salir ni nada. Nada, no. Es más, ya tenía edad de salir y yo era la única que no salía y ahí arrancó la guerra. Claro. Porque era como todas mis amigas salen hasta más tarde y yo que encima trabajo, no puedo salir hasta más tarde. Claro, claro, claro. Y ahí fui, ahí sí. Hasta que edad estuviste con Claudia, hasta que edad estuviste con Claudia. Como manager. Como representante. Sí. Bueno, como madre toda la vida. Quince, creo. Hasta los quince, ah, bueno. Sí, quince. Y después ya agarraste con Dotto, ¿no? No, antes fue con Dotto, arranqué con Dotto. Después me pasé con mi mamá, después con una señora que se llamaba Alicia, después pasé con un exnovio que tuve cinco años, que me ayudó. El facha. No, no, el que me ayudó fue Matías. A Lieberman, claro. ¿Y ahora? Y ahora Mauricio Cataraín, de Checa. Pero se maneja ella. Mi manager. No, yo porque estoy por empezar mi carrera de modelo y por ahí quería hacerlo. No, siempre es bueno saber, viste, por la experiencia de la otra aprendes nada menos. Sí, Mauricio que es como mi hermano. Pero me gustaba Queen, maestro. Usted tiene unos... Ay, sí, qué lindo. Ay, qué linda la voz, maldad. Cantámela, por favor, Silvina, que me desmayo, por favor. No, no sé si lo voy a poder cantar, pero... Sí, cantá, aparte hablás en inglés divino. Vamos. Me dio alto para mí, o empecé alto yo. Can't you see, lo hice, ¿no te das cuenta? Bring it back, tráemelo de vuelta. Don't take it away from me, because you don't know, what it means to me. You will remember when this is your father,Si pues todo lo hagan. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Pero lo que dice es que me heriste, me robaste el corazón Ay, es muy para llorar Tráemelo de nuevo Y ese inglés tan fantástico, ¿de dónde viene? Porque mamá fue muy práctica y nos mandó al colegio que quedaba más cerca de casa Y de una casualidad que era bilingüe Era muy chiquitito, se llamaba Instituto Renard en Cerrito y Posadas Muy chiquito, que además en el 74 desapareció Porque se suponía que la traza de la 9 de julio volaba con ese pelito hotel Y la realidad es que ahora, por ejemplo, Ponyline sería donde era mi colegio Ah, mirá En el Four Seasons Sí, sí, yo estoy en Ponyline Ahí estuviste en Ponyline Y todas las tardes a las tres Y bueno, me resultaba bien después de estudiar Lenguas Vivas Porque este colegio no tenía secundaria Sí, ahí en el Arroyo Claro, en Carlos Pellegrini y Posadas Todo era cerca Y nunca un ómnibus escolar, nunca nada Y después estudié un año de profesorado Ah Durante unos años enseñé a pequeñillos Y luego de un día para el otro, en el 84, debuté en la televisión ¿Con qué? Con el espejo, viajando primero por los barrios y después por toda la Argentina Con Víctor Hugo Con Víctor Hugo, sí Y fue una experiencia extraordinaria Vos sabés que él te adora, ¿eh? Sí Él me dijo a mí y un día estando Y él estaba en el 65 Bueno, fue una idea de él porque yo había ido a lo de Hugo Guerrero Martínez invitada Sí Y a él le gustó, no sé, lo que dije o cómo era yo Tenía 22 años Y pidió que me buscaran, dieron conmigo y me animé a arrancar Después trabajé muchos años con Juan Alberto Badía Que fueron dos escuelas, la del espejo y la de los Badía Entre medio con Roberto Monforto, otro gran productor Claro Fue puro laburo en vivo, en vivo, en vivo Hasta que encontré como lo de las entrevistas como algo que me encanta Y ahora estoy descubriendo el vivo de la radio Estoy súper contenta con la propuesta que nos hicieron en Radio Nacional De estar de 10 a 12 todas las mañanas Con la posibilidad que el segmento... Lindo horario, además Sí, nos permiten salirnos de la actualidad pura y dura Que a veces es tan árida para mí, por lo menos Que creo que estaba más programada para otro planeta que para este Mil gracias, llama tu programa, ¿no es cierto? Mil gracias Él compuso una música que cantan sus hijitas, sus hijas Tienen tres hijas mujeres Ah, mirá Morgado Ay, como yo Sabe todo Tres niñas ¿En tu vida cómo fue Morgado? Porque la música llegó por familia, llegó por... Por familia, sí Porque mis papás, tanto a mi hermano Claudio y a mí Nos mandaron cuando éramos muy chiquitos A una academia de música, un conservatorio en el barrio de Villaluro Un barrio acá de la ciudad de Buenos Aires De casas bajas Sí En donde en esa época las mamás, las tías, las abuelas salían a la tarde Con la banqueta Y se sentaban en la puerta de la casa Tejían, tomaban mate Eran como las cámaras de seguridad de agosto A tomar el fresco Nosotros jugábamos con todos los pibes del barrio Claro Y a la academia, la academia Golier de Villaluro Iban todos los pibes del barrio Así que como una especie de juego La música empezó desde muy chiquitos en nosotros Y ya después cuando empecé a ser adolescente Me sirvió para las guitarreadas y para el post-asalto Para poder tocar y hacer felices a mis amigas ¿Y a nivel profesional cuándo comenzaste? A nivel profesional de muy chico A los 20 años ya estaba trabajando Dirigiendo espectáculos con Carlos Perciavale Con Sipelin Kovski Entré con figuras importantísimas Con Carlitos Y después tuve la suerte de acompañar al polaco Goyeneche Bueno, muchos años con Adriana Varela A María Graña A Natana Arnaldo Todo grande, querida Sí Trabajé con Cita Rosa, con Isabel Parra No, cosas increíbles Viví cosas lindas Cantame un bolero Que me muero con la mube Pero alguien conmigo Yo no sé, yo soy un canto peor Porque una vez me dijo un productor hace muchos años Que tenía otras intenciones Caramba ¿Viste que me preguntaste la cosa? Harvey Weinstein Se llama Jorge... Ah, ¿lo vas a incinerar? Sí, no, porque te cuento cómo fue la historia Yo estaba trabajando en Movete Bueno, hablemos de lo nuevo No, no será No, que fue así Fue el que hizo el grupo Ole Ole, Marta Sánchez y todo Entonces yo trabajaba en Movete Bailaba ahí y hacía notas Y viene este señor y me dice Vamos a hacer los básquetes hoy latinos Ay, me muero Y me fui como un bobo Y me fui a Miami con pasaje y todo Y nunca llegamos a grabar Nunca aparecía Jorge Vázquez Nunca llegamos ¿Te esperó con una gata? No, 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 no Llego y yo dije ¿Dónde están mis otros compañeros? Un chileno, un colombiano Y le dije Supuestamente éramos cinco Bastric Boy Y Vicky Buccino, me acuerdo Era la que supuestamente me iba a dar clases Y él es... Gran maestra, gran cantante Muy grande Y ella me dice Vos no cantás un pimiento No, le dije La verdad que no canto un pimiento Tenés toda la razón del mundo Y cuando viajo allí Finalmente, bueno Nunca se hizo los Bastric Boy latinos Porque eran los Taxi Boy Si entendiste mal Claro Y nunca llegué Y dije Qué raro que nunca me den el pasaporte Ni nada Qué barbaridad Que un día, bueno Aparece el pasaporte Y fue tipo Bueno, un momento complicado Me dice A ver En el sillón así Yo decía Espera, este pibe Nos da alojamiento y todo Nunca hicimos pruebas de vestuario O pruebas de nada Yo había pedido permiso en el movete Había de hacer esto Y supuestamente nos íbamos a juntar Entonces yo caigo Hola Tringo Hola ¿Qué tal? Hola Jorge Bien Y él estaba Sentado en un sofá como ese enorme Arrojado Sí Y me dice Por favor Y me siento Yo en la punta Del sillón Y me dice Bien, bien Robertito Ya, claro Salud Salud Te necesitamos un trago Callate Callate Que es muy inocente Sí, claro Justo Sí Y me dice ¿Por qué tan lejos? Y yo le dije Bueno, está bien Y me dice Bueno, no entendiste nada todavía, ¿no? Uy, ay, ay Y yo le dije Mirá, yo estoy esperando Hacer la prueba de sonido La prueba de vestuario Pero bueno, cantás Ay, mi amor Le dije No, no canto Pero no sé qué viene a hacer aquí Ay, yo tenía 21 años No te diste cuenta Me dice Digo, mira Algo raro me parecía Cuando nos pediste Nos secuestraste los pasaportes A todos A los chicos Trata de personas A los que nunca conocí Bueno, dice Entonces me fui ¿Y sabés quién me ayudó? Ricardo Ford Viste que era recontra conocido Ya Claro Un amigo mío Che, dice Hay un chico argentino Pobre que está ahí Ah, dice Este fue el que me hizo grabar el video Porque Ford había hecho un videoclip Vestido de Ángel Cantaba, barro Pero bueno, no había tenido éxito Y este pie se lo había producido Fue, le tocó el timbre Le dijo O le bajaste los pasaportes de pibes O te rompo la cara trompada O te denuncio ¿En serio? Apareció el pasaporte La plata Y el pasaje de vuelta Esto es un muy buen recuerdo Que reivindican muchísimo Sí Y lo quería contar Viste cuando la gente cree Que llegar a cantar y todo Es tan fácil No, viste Pasás por todos esos vericuetos Todos han pasado por eso Casting sábana No, no llegué Ahora toda esa movida Hasta Miami te hizo Sí Y eran vueltos Por Dios Y a 21 dijo Y que me iba a escapar ¿Por qué voy a esto? Porque el tipo quería Tené cuidado Que cantara bolero Todo vino por ahí No, no La asociación Y me pone Y me dice Cantame reloj Le digo Y le dije Me la recontrasé Y cuando me escuché Le dije Qué espanto Con la suerte me acosó Si no sabía ni cantar Un nada Una mala praxis de canto No, no, no Cante usted reloj Por favor Y o perfidia ¿No? Ah, sí Qué lindo Esa mujer ¿No? Sí Cuando mi sobrina María La mayor que no tiene 28 Era chiquitita Dijo un día Papá, papá Quiero escuchar Quiero escuchar esa Donde la señora Habla con Jesúsito Era perfidia Mujer si puedes Tú con Dios Sabrame Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar No me acuerdo tanto tampoco, ¿eh? ¿Ya viene el mar? No, no El mar Te come mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia Palabra antigua Perfidia de tu amor De tu amor La maldad La maldad Pérfido Te he buscado por doquier Así te buscó el hombre allá No, no llegó Me conecté a por el sofá Te puedo a llegar No, no, no Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren Ya me estará ahí esa En fin, es horrible, ¿eh? Bueno ¿Cuánto se presenta? Que lo queremos hacer a ver Mañana a las 21 En la sala Sirán Mañana jueves Sí, a las 21 Única presentación por ahora Luego los sábados de marzo Luego los sábados de marzo Todos los sábados de marzo En el teatro de la UOCRA En Rawson y Rivadavia Ah, qué lindo ¿A qué horas? A las 22 horas ¿22? Qué buena hora Los sábados creo que sí Sí, por ahí Andará por ahí Habrá que googlear Mañana es a las 21 Mañana es a las 21 Se come riquísimo Ah, sí, no sé Bueno, es Sirán Sí Donde antes se llamaba Sirán Ah, perdón Sí Bueno, nosotros Llevamos mañana La semana pasada Fueron Katy Viqueira Y Marcelo Balcels Son palabras mayores Mañana van otras palabras mayores Bibi Berry Y Claudia Tejada Que esas de verdad cantan Yo lo que canto con la gente es Manuelita Y creo que viene Luis Filippelli también También Cantor de tangos extraordinarios Sí, sí Viene María Ares y la hacemos cantar Va a ser María Ares También Y la gente ¿Por qué Cuando llega a verlo Si se sienta Se comporta O lo que Se comporta Porque yo les digo Que hay personas para cantar No, no, porque Porque fluye Como una Una identificación Y una nostalgia tan interesante Que te vas aunando Y te vas pegando Y no te querés ir ¿Viste? Cuando llega el domingo Y no querés moverte Porque la estás pasando genial Bueno, es lo que yo siento Cuando uno Lo va a ver a ustedes, ¿no? Bueno, están invitadísimos Lo que va pasando Es que la gente se identifica Con los distintos momentos Las cosas que contamos Los recuerdos El combinado que había en casa Su winco Bueno, lo que se escuchaba Solas y el viento Nosotros pertenecemos A una época en la que Se escuchaba una sola música En la casa No estábamos llenos de Cositas que nos aislaban Entonces, bueno A la gente joven Le explicamos hasta qué Es una carta Para que te des una idea Claro ¿Cómo era eso? No tener teléfono Ni siquiera de línea En la casa Entonces, bueno Que hasta Charlie García Habló de eso en una canción No, no sé si hay tiempo Ni si la voy a cantar Sí hay tiempo Hasta dijo ¿Y si te han puesto teléfono En canción para mi muerte? ¿Mirá? ¿Y si te han puesto teléfono También tu numeración? Él hablaba de Entel En la cadena de la canción Claro No me debo Claro, seguro Bueno, una época Completamente distinta Para crecer Y bueno Siempre va gente Que canta como los dioses Porque no podés tener Este guitarrista Y esto Pues dejá de probar No, sí, yo te digo Se pasa un lindo momento ¿Quiénes son los muchachos Que los acompañan? Porque vemos que están Con un grupo de... Y no, Migue Migue Viernes Que es productor nuestro Junto con Victoria Millenial tenés laburando Tenemos millenials Porque si no ¿Qué haríamos nosotros? Sí, claro El partido es un idioma instinto La vida es un idioma instinto Pero lo comprenden Que está bueno Ellos nos comprenden Sí Más de lo que uno cree Sí Nos observan Sí Te peden como bicho raro Pero después algunas cosas captan Y vos captás cosas ¿Ves? Por supuesto Así es, claro Yo tengo unas ganas de entender Tengo a mi sobrina Lucía Ese día Que está también en el programa Y ella dijo Que nos va a presentar El libro gordo Del Millenial Para que entendamos algo Porque los libros están afuera Todo pasa por el chiquichich Por la fotito Por la red social Sí, el Instagram Y los subimos Hasta los laburos salen por ahí ¿Vos sabés? Bueno, voy a decir Es una manera De encontrar trabajo ahora ¿Cómo hacemos? No, claro Te filmás a vos misma Te grabás a vos misma Haciendo una entrevista Y te llaman de la CPS O de la BBC Claro Pongan la foto de Cristina Toma, por favor Que es igual a esta señora Silvina ¿Cuál es el secreto Para ser un buen entrevistador? Para mí, escuchar Fundamentalmente Y no pensar Que el que interesa Sos vos Es decir Por algo La persona está sentada con vos Pasa a ser el protagonista Y para mí Llevar un montón De preguntas escritas No funciona Porque mi experiencia De muchos años Fluye Empecé en el 84 Pero hacer entrevistas Digamos que en el 90 Sí Y lo que me doy cuenta Es que Si vos vas muy Te tenés que preparar Pero si vas demasiado preparada Te perdés Lo espontáneo Por ahí vos le hacés Una La que vos creés Que es la preguntaza Del siglo Y el tipo te dice No O sí Claro Y ahí quedó Y por ahí le preguntás Lo que creés Que es una pavada Y esa pavada Desató un recuerdo Que se vuelve la entrevista Claro Con un montón de repreguntas Sobre la respuesta De la persona Tenés que estar dispuesto A estar un poco sin red Conversar Conversar Súper bien Y vos vas a En el camino Yo estoy aprendiendo A mí me encantó Una vez que viniste A mis noches mías Vinieron los dos Sí Bueno Fue tan emotivo Del otro lado Lo que recibimos De la gente Porque la gente Viste que a veces No, a veces no En general Necesita ser escuchada La gente hoy Padece Esa Hay mucha soledad Esa indiferencia Viste que como decís Vos llegás a la casa Están todos con el teléfono Con esto O si no No están con el teléfono Están en otro lugar De la casa Entonces la gente Lo que necesita Es ser escuchada No sé la cantidad De personas Que agradeció El hecho De escucharte Y nosotros Bueno Creemos en la conversación Creemos en la palabra Yo creo Que cuando aparece La palabra Desaparece la piña A lo mejor ¿No? A veces No media la palabra Por eso es tan importante La educación Porque cada uno Tiene la cantidad De palabras Que aprendió Y no más Me quedó eso De la carta ¿Has probado? No, no, no No sé si ustedes Han probado Agarrar la lapicera Y lo que nos cuesta Escribir ahora Me cuesta un montón Es horrible ¿Viste que fea letra Te sale? Ay, sí Años de caligrafía Que te hacían El cuadriculado Champañá Bueno, yo fui a ese No me gusta más Mi letra ¿Viste qué horror? En el show contamos Lo de la carta Bueno, pero no venga No se cuente No, pero además Dígalo, dígalo Dígalo Porque era la época En que uno Obviamente se mandaba Cartas Para evidentemente Y la carta de visita Y la carta de visita Que ibas a la casa De alguien Y le dejabas Tu carta Sí, sí Efectivamente Bueno, a veces ocurría Que el último día Del verano Como no había teléfonos En las casas Y solo la comunicación Era por cartas El último día del verano Si llovía A ese que te gustaba No lo veías nunca más Ay, no, qué triste Ah Que le rehogabas A tus padres Que volvieran al mismo lugar Que por ahí te hacían caso Pero por ahí No iban los padres de él Entonces nunca más lo veías Y contabas Es verdad La historia Que a mí me pasó Que no llovió Y que el rosarino No pidió mi teléfono Ay, no te lo De todas maneras ¿Y lo volviste a encontrar? No Pero recibí Una carta Esto era en enero Por en el que abril Yo ya practicaba En mi cartuchera Mi nombre con el apellido de él ¿A dónde era? No estaba ¿Dónde era? ¿Qué? Mar del Plata Ah, Mar del Plata Mar del Fui muchos años a Mar del Plata Qué lindo, Mar del Plata Antes de enamorarme De Punta del Este Fui mucho, mucho a Mar del Plata Que amo esa ciudad Sí Amo Mar del Plata Bueno, nada Pero criticaba Silvina H. Diekde No voy a decir Y un día llega una carta Que siempre era emocionante Recibir una carta Claro, muy bien Certificada Que significaba Que había pagado más Sí, no era simple No era simple Ah Simple eran un par de campillas Era un plus Claro, que sea certificada Y con remitente Con el remitente Llegaba más rápido además Claro Qué emoción El corazón se me salía por acá Ay, me muero La abrí con un cuidado extraordinario Para que no se rompa una sola letra Claro Cuando la abro Un papel grande que dice Te lo creíste, idiota Eran mis hermanos Ay, no Bueno Qué hermanos Qué hermanos horribles Malos No me repongo de eso No, no Es cierto No querés haber llorado Ah, viví y lloró Qué feo ¿Y recuperaste el hábito de escribir, Silvina? Me gusta, es más Recomiendo cuando uno está mal Escribir Porque desahogás muchísimo de lo que te pasa De puño y letra Y además otra cosa que recomiendo Es que siempre alguien nos haga acordar Cuando estamos mal Que se nos va a pasar Porque el malestar te toma por completo Y vos creés que la angustia Que en ese momento se apoderó de vos Nunca te va a abandonar Entonces si vos escribís Lo mal que estaba Si yo también vas a saber Que salió el sol Probablemente al día siguiente Y que se pasa Pero escribir drena mucho de tu angustia Esto también pasará Here comes the sun Muy bien Ahí sí Mirate Poné la foto, por favor ¿La encontraste? ¿La encontraron? ¡Ahí está! No, por favor Here comes the sun It's all right Imaginate para un inglés escribir esto Los inviernos ingleses son grises, ¿no? Sí, claro Y él lo une con un tango divino Ah, con un tango ¿Cómo se mimetican? Es increíble ¿Quién lee la mente de quién? Mirá lo que hace Naran con flor Hace como un casamiento Entre Kirchner y Naran con flor Con clase Y no cualquiera ¿Cuándo cantás? ¿Naran con flor? No ¿No? Recordemos entonces mañana a las 21 horas En la sala de Zidane Que queda en Gorriti Al 5500 de Gorriti Bien Y todos los sábados de marzo A las 22 horas Sí En el teatro de la UOCRA La UOCRA En Rawson y Rivadavia Bien RR Además hacemos esto privadamente Nos contratan Claro En los años En el aniversario Eventos y todo Claro Eventos grandes Y por ahí alguien cumple 50 O tiene un aniversario Y se lo hacemos a medida, obviamente ¿Y dónde te contratan? ¿Tu página? ¿Tu arroba? Facebook Arroba Silvina H10 Ahí está Como suena Con K solo Y listo Yo después los derivo ¡Alala! Gracias Le damos un aplauso Mi querido Muy lindo tenerlos Muchas gracias Un placer Siempre es bueno verte Muchísimas gracias De todos lados Y de todos los costados A vos Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a casa Queridísimo Sí Nos vamos Ah, vamos a una pausa Pesee nos sigamos para la cocina Quería saludar No, no Hay que saludar Como enseñó tu madre la mía Hay que saludar a la gente Por supuesto Por favor Vamos a la pausa Ya regresamos Hasta las 18 horas Que nos quedan escasos 5 minutos A ver si Nicole come Algo vegano Que no creo Pero bueno Ya volvemos Vegana, vegana A veces feo A far l'amore Cominciai tu A far l'amore Cominciai tu Se lui ti porta Su un letto vuoto Il vuoto tagliano Indietro a lui Fagli vedere Che non è un gioco Fa ricapire Quello che vuoi A far l'amore Cominciai tu A far l'amore A far l'amore Cominciai tu A far l'amore 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 Hoy te presentamos PoliActive P8, una fórmula ultraactiva con 8 péptidos anti-DAC que actúan. Actúan sobre todo y cada uno de los factores de envejecimiento de la piel. Dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Tenés un producto Novactive para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactive que tu piel necesita. Muy bien, estamos acá con Sofía que ya está preparando. Estaba medio descontrolado el estudio, pero ya lo callaron a todos. Traje cuscús, lo voy a hidratar, es lo primero que hago. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un wok de vegetales y noodles, que son como una especie de espirales, pero de zucchini. Súper saludable y súper rápido. Me encantó esto. Lo voy a hacer, esto es bien para Nicole. Voy a agarrar un poquito de aceite de sésamo, no sé si lo conocen, es muy rico el aceite de sésamo. No, nunca probé aceite de sésamo. Se usa mucho para todo lo que es wok y comida oriental. Ah, tiene olorcito, es verdad. Muy rico. Así que vamos a empezar a... Mirá, que son pimientos cortados en juliana. Son pimientos cortados en juliana. Sí. Y vamos a poner ahora en un ratito... No en juliana aguada, en juliana de coso, está bien. Así que esto ya lo dejamos haciendo. Y mientras les cuento, el couscous es un... Qué rico es el couscous. Es sémola precociada de trigo. Y está buenísimo porque es re práctico cuando uno no... No es tan fácil de hacer. ¿Por qué? No, solamente es hidratarlo con agua, nada más. O sea, este es el que viene precocido. Después hay otro que tenés que cocinarlo en una ollita. ¿Sos cordobesa o dónde sos? Sí, soy de Villa Allende. Mirá. Ah, como Inés de la Fressange, que es de Villa Allende. Y lo que haces es hidratarlo dos minutos o un minuto y medio y listo. Ya está el couscous. Es la misma cantidad de couscous que de agua, una taza y una taza. Y lo que tiene que hacer es que en dos minutos se hidrata y se va a hinchar y ya está. Se va a hinchar como vos que estás, viste. Bueno, lo que voy a hacer acá es saltear un poquito. Qué rico. Justo a esta hora con el ámbar que tengo. Esto, digamos, es lo único que se va a cocinar. Todo el resto solo lo vamos a calentar un poquito. Y la que te dije, no larga las carrotes. Esas son las que están recién salidas del horno. Ah, que viva que sos. Ahí hay más si querés. No, 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 está bien. Te convidamos también. Tengo mis sanduys de salame. Vamos a agregarle también. Tengo mis sanduys de salame. ¿Qué está ahí? De salame. Sí, me encanta. Vamos a agregarle zanahoria también. Zanahoria y queso, qué rico. Sí, cuando invités a tu casa, hacemos salame y queso. Y algo importante, que mientras más colores le aporten a su preparación, va a tener mejores nutrientes. ¿Qué tiene? ¿Zanahoria? ¿Qué más? Zanahoria, berenjena, pimientos, rojo, verde, podés ponerle lo que quieras. ¿Y cuánto es de tiempo así de hacer? No, de un sartén, más o menos, depende de lo que te guste de crocancia. Si te gusta menos crocante, lo pones al toque y si no, si querés que se cocine más, lo dejas más. Bien, qué rico. La clave de esto es ponerle. El limón, que queda espectacular. Qué rico. Vamos a poner bastante. Me encanta esta receta, ¿eh? Y le voy a poner salsa de soja. Traten de usar salsa de soja baja en sodio. Ah, porque ahorran ahí el aporte de sodio. Sí. Así que le vamos a poner. Y le vamos a poner ralladura de limón también. Qué bueno ese rallador. ¿Quién tiene esos ralladores? Que me traigan uno. Ah, ese es mío. Por favor. ¿Qué querés? ¿Se puede traer otro? Bueno, ahí por último. ¿En el bazar? Bueno, cállate, Selena. ¿Qué me importa? Le vamos a poner. Solora, compramos un rallador. No. Ay, mirá los tomates cherry. Qué rico, nena. Qué buena manito que tenés. Qué rico. Y los hongos estos. Los hongos estos los ponemos ahora, al final. ¿Querés traerlos? ¿Así los ponemos? Uy, no, ya que le pusieron el reggaeton a esta chica. Está perdida como tú con la teclina. ¿Ponemos? No, nena, no, no, ponele. Sí. Entonces queda lleno de color y de sabor. Ah, pero esto es una maravilla. Este walkie. Qué rico walkie. Y también está bueno cocinar en estos sartenes de cerámica porque utilizás menos grasa. Ah, mirá. ¿Y eso qué es? Estos son los zucchinis, que son unos espirales de zucchini. Entonces tenemos un montón de vegetales de una forma más divertida. Sí. Vamos a poner un poquito más de... ¿Eso cómo los hiciste? Los hago con un espiral que se llama veggetti, que lo compras, lamentablemente, y lo compras afuera. Acá no lo venden, pero si no lo podés hacer con un pelapapas también. Qué bueno, mirá. Agarramos pelapapas y haces así. Peperoni italiano tenés aquí. Animate, animate a condimentarlo. ¿Qué es esto? Y más, eso es cebolla con ajo. Vos condimentalo como quieras. Y por último, contanos qué le está poniendo. Ah, le está poniendo chile, un poquito de chile, si les gusta el picante, no sé si a Nicole le gusta. Sí, me encanta. Y le estamos poniendo cebollita con ajo. ¿Ven ahí cómo quedó? Ah, está con limón, qué rico. Es como que ahí el... Sí, y ahora tengo un hambre que me muero. Ah, ¿qué va a contar? Ya está, ya... O sea... Emplatamos y nos vamos, dale. Emplatamos con esto y listo. Dale, genial, muy bien, dale, emplatemos. Me encanta. Ay, ay, ay. Vos no vas a comer nada, ¿eh? Salí de acá. Vamos a ponerle... Vamos a llevarle a las chicas. Vamos a ponerle una base de cupú. Esta para las chicas, qué rico. Y vamos a ponerle... A los chicos de acá. A ver, nena. Dale. Uy. Uy, qué rico. Te van a llevar en cana si seguís bailando así, ya te he dicho. ¿Tienes un tenedor, nena, que tengo un hambre? Qué rico eso. Vos no vas a comer. Y le podés agregar sal también. Qué rico. Solo salsa de soja y condimentos. Y no te quiero compartir. Si me alabaña, las cosas se nos dañan. ¿Tú no te asista, mi cuerpo te extraña? Y no me pierdas el micrófono. Dame. Encájamelo ahí. Y le vamos a poner un poquito de sal. Bueno. Se desenganchó. No importa, yo se lo tengo. No te preocupes. Gracias. Vos me querés meter mano, nano. Dejá de probar. Vení. Ya. Está caliente, ¿eh? Sosplalo. Por ahí te lo soplo para que lo comas vos. No, para que lo comas vos. Que a poco vamos a comer una carro. Bueno, te comes cada cosa. Todo eso. Sí. Mirá cómo entra. Esa voz. ¿Qué atrevimiento? ¿Qué tal está? Nena, qué rico. Tenés que hacer con el chile. Parecemos desesperados de hambre. Si está caliente, me lo beso, Matías. Mirá para arriba. Me voy a robar un hongo. ¿Pero eso? Espectacular. Muy gato. ¿A quién le vas a dar? ¿A quién visualizó? A Ari, a Ari. Al potro de Ari, dale. Ay, a la arena soarse. Se fue, se fue. Muy bien. Ha sido todo por hoy, ¿eh? Es lo que se da, es lo que tenemos, ¿eh? Nos vemos mañana. Somos lo que somos. Es lo que hay. Mandamos mañana. Sí, hasta mañana con más tardes nuestras, como todas las semanas, de 15, 30, 18 horas, horario verano, ¿no? Sí, se te va a escapar una. Nos vemos mañana. No se me escapa nada. Besos grandes. Hasta luego. Pásenlo bien, ¿eh? Cuidate quieta que te van a ganar. Te van a ganar. Gracias. Gracias. ¡Gracias!